Eugenio Oneguín de Alexander Sergeyevich Pushkin Dedicatoria a Pedro Alexandrovich Pletnev No pensando divertir al orgulloso mundo y en aprecio a nuestra amistad, quisiera ofrecerte un testimonio digno de ti, digno de un alma bella colmada de sueños sagrados, de poesía pura y verdadera, de pensamientos elevados y de sencillez. Pero ¿qué se va a hacer? Acepta con mano benevolente esta colección de capítulos tan diversos, mitad cómicos, mitad tristes, populares, espirituales, fruto descuidado de mis entretenimientos, insomnios, inspiraciones ligeras, frías observaciones de mi cerebro y amargas decepciones del corazón, fruto de mis años marchitos antes de florecer. Capítulo 1 Se apresura a vivir y a sentir. Príncipe de Diasemsky Mi tío, hombre de austeras normas de vida, al caer seriamente enfermo, se atrajo súbitamente el respeto de cuantos le rodeaban. Que su ejemplo sirva a los demás de ciencia. Pero, Dios mío, qué aburrimiento estar sentado día y noche con un enfermo, sin alejarse de él ni un solo paso. Qué fastidio tan enorme divertir a un moribundo, arreglarle las almohadas, darle tristemente la medicina y suspirar y pensar. ¿Cuándo te llevará el diablo? Así pensaba el joven atolondrado y pícaro, único heredero de todos sus parientes, corriendo en una diligencia por la voluntad del Todopoderoso, en medio de una nube de polvo. Amigos de Ruslan y de Ludmila, permitidme que ahora mismo, sin más introducción, os presente al héroe de mi novela, mi buen amigo Onyeguin. Nació a orillas del Neva, donde tal vez naciste o brillaste tú, lector. Yo me pasé mucho tiempo por allí, pero el clima del norte me sienta mal. Su padre, trabajando concienzudamente y con nobleza, vivía acosado de deudas. Daba tres bailes al año, lo que acabó de arruinarle. No obstante, el destino protegía a Onyeguin. Al principio le cuidaba a una madame. Más tarde, le reemplazó un messier. El niño era travieso, pero simpático. Messier la ve, un francés pobre, para no atormentar al chiquillo, le enseñaba todo entre bromas. No le aburría, con severas reglas de moral, le regañaba levemente por las travesuras y le llevaba de paseo al jardín de verano. Cuando llegaron para Eugenio los días de las esperanzas y de la tierna melancolía, los días de la rebelde juventud, echaron a Messier. He aquí a mí Onyeguin, en libertad, frecuentando el gran mundo, peinado a la última moda y vestido como un dandy de Londres. Sabía hablar y escribir perfectamente el francés, bailaba muy bien la mazurca y saludaba con elegancia. ¿Qué más queréis? La sociedad decretó que era inteligente y muy simpático. Todos hemos estudiado poco y de cualquier manera. Así es que, gracias a Dios, en nuestro país no es difícil sobresalir en educación. Onyeguin era, según la opinión de muchos, jueces seguros y severos. Un joven erudito, pero pedante. Poseía el afortunado talento de saber hablar superficialmente de todos los temas con el aire docto del conocedor, de guardar silencio en una conversación seria y de despertar la sonrisa de las damas con el fuego de inesperados epigramas. Sospechaban en él un talento. Verdaderamente podía sostener una discusión varonil sobre Byron y Benjamin, sobre los Carbonari, Parni o el general Jomin. Hoy día el latín no está de moda, pero a decir verdad, él sabía lo bastante este idioma para poder descifrar los epígrafes, hablar de juvenal, poner un vale al final de una carta y recitar sin dificultad dos o tres versos de la Eneida. No tenía suficiente afán e interés para rebuscar en el polvo cronológico la historia de la Tierra, pero se sabía de memoria todas las anécdotas desde los tiempos de Rómulo hasta nuestros días. No tenía ninguna pasión elevada y, careciendo de verdadero interés por el estudio de la poesía, no podía distinguir el jambo del coreo, como nos pasa a nosotros. No le gustaba Número ni Teócrito, sin embargo, leía a Adam Smith y era un profundo economista. Es decir, sabía juzgar de qué manera el gobierno se enriquece, de qué vive y por qué no le hace falta oro cuando tiene materias primas. Su padre no le comprendía y empeñaba sus tierras. No tengo tiempo de enumerar todo cuanto sabía o ni a quien, pero en lo que era un verdadero genio, lo que conocía más a fondo, lo que desde su juventud era para él trabajo, sufrimiento y alegría, lo que ocupaba todo el día de su pereza y hastío, era la ciencia de la dulce pasión que cantó Ovidio Nasson y por la que acabó como un mástir su vida brillante y turbulenta en la profundidad de las estepas de Moldavia, lejos de Italia. El ímpetu del corazón, engaño encantador, nos hace sufrir muy pronto. No es la naturaleza la que nos enseña el amor, sino Madame de Stel y Chateaupriand. Con ansia deseamos conocer prematuramente la vida y la aprendemos en las novelas. Hemos conocido todo, pero entre tanto no hemos gozado de nada. Adelantando la voz de la naturaleza no hacemos más que perjudicar nuestra dicha y la ardiente juventud vuela demasiado tarde tras ella. Onyekin pasó también por esta fase. Sin embargo, qué bien conoció a las mujeres. Muy pronto supo fingir, ocultar la esperanza y los celos, desengañar, persuadir, mostrarse sombrío, decaído, orgulloso u obediente, atento o indiferente. Con qué languidez callaba. Qué fogosa elocuencia. En las cartas de amor, qué deliciosas negligencias. Sabía olvidarse de sí mismo deseando sólo una cosa, viviendo únicamente para ella. Qué rápida y dulce era su mirada, qué tímida e impertinente. A veces sus ojos se enturbiaban con lágrimas sumisas. Qué bien sabía adaptarse a las circunstancias. Maravillaba a las almas sencillas, asustándolas con desesperación premeditada o divirtiéndolas con agradables lisonjas. Aprovechaba el momento de emoción y descuido del alma cándida, conquistaba con inteligencia y pasión. Sabía esperar una caricia involuntaria, suplicar o exigir una confesión, captar el primer latido del corazón, perseguir el amor, lograr de repente una entrevista secreta y después dar a solas lecciones en silencio. Enseguida supo atormentar a las perfectas coquetas. Cuando quería humillar a sus rivales, les tendía sutiles redes. Los difamaba mordazmente, pero vosotros, maridos ingenuos, seguía y siendo amigos suyos. El esposo celoso estaba bien con él, a pesar de ser discípulo de Faublas. Lo mismo que el viejo desconfiado y el inconsciente cornudo, satisfecho de sí mismo, de su comida y su mujer. Qué bien sabía atraer la piedadosa mirada de la viuda resignada, y aparentando timidez y asoramiento, entablar conversación con ella. Cómo sabía disertar sobre el platonismo con cualquier señora, hacer reír con un epigrama inesperado y seguir la corriente a la tontuela. Se parecía al lobo fiero que, consumido por el hambre, sale al bosque frondoso y corretea entre los perros alrededor del rebaño sin experiencia. Todo duerme y, de pronto, el ladrón huye con un corderito al bosque sombrío. A veces, cuando aún está en la cama, le atraen tarjetas. ¿Qué será? ¿Una casas le invitan para la noche? Aquí habrá un baile. Allí una fiesta infantil. ¿A dónde acudirá mi travieso? ¿Por quién empezará? Da igual, no es difícil llegar a tiempo a todos los sitios. Por el momento, en traje de mañana, con un ancho sombrero a lo bolívar, Oniekín se pasea por los grandes y espaciosos bulevares hasta que el toque sonoro le llama a comer. Ya oscurece. Se sienta en el trineo. Se oye el grito del cochero. ¡Cuidado, cuidado! Un polvillo helado platea su cuello de castor. Corre hacia el tolón. Está seguro de que allí le aguarda a Caderín. Al entrar, un corcho salta hasta el techo, liberando el vino, que brota cual cometa. Le sirven un roast beef ensangrentado, trufas, lujo de los años juveniles y el mejor aspecto de la cocina francesa, el inmortal pastel de Estrasburgo, el queso de Limburgo y la dorada piña. La sed pide más copas. Quiere apagar el ardor de la grasa de las croquetas. Pero un toque les avisa que el nuevo ballet ha empezado. Mordaz, legislador del teatro, admirador voluble de las encantadoras actrices, respetable ciudadano de los bastidores, Oniekín volaba al teatro donde cada cual, respirando la crítica, está a punto de aplaudir el entrechat, silbarfedra o cleopatra, llamar a moina por el mero gusto de lucirse. Fantástico mundo. Allí, en los viejos tiempos, brillaron Von Dyssen, amigo de la libertad y poseedor de la sátira atrevida, y su imitador Nyagnin. Allí Oserob compartió las lágrimas y los aplausos de los espectadores con la joven Semyonova. Allí nuestro Catenín resucitó el elevado género de Cornell. Allí se representaron las numerosas comedias de Echahovky. Allí nació la fama del título. Allí, entre bastidores, transcurrieron mis años juveniles. Diosas mías, ¿qué es de vosotras? ¿Dónde os halláis? Escuchad mi triste llamada. ¿Seguís siempre iguales? ¿Otras doncellas, sustituyéndoos, lograrán reemplazaros? ¿Escucharé de nuevo vuestros coros? ¿Volveré a contemplar la danza sutil de la terpsicore rusa? Pero tal vez mi mirada cansada no encontrará en la escena aburrida caras conocidas y fijando en este mundo ficticio los desilusionados impertinentes, espectador indiferente de la alegría, me pondré a bostezar en silencio y a recordar el pasado. Ya está lleno el teatro. Resplandecen los palcos, el parterre y la platea burbujean. En el impaciente gallinero aplauden. Al levantarse el telón aparece Itzomina, brillante y vaporosa, rodeada de ninfas y obediente al mágico arquillo del violín. Con un pie rosa apenas el suelo, con el otro gira lentamente. De pronto da un salto y un instante después vuela como el plumón a los sones de Eolo. Su esbelto talla y se cimbrea mientras bate una pierna con otra. Todos aplauden. Onyeguin entra y se abre paso entre las butacas, pisando de continuo. Dirige los impertinentes hacia los palcos de las damas desconocidas. Recorre con la mirada todos los pisos. No le gustan las caras ni los atavíos. Por todos lados saluda a caballeros. Con displicencia echa una mirada a la escena. Da la vuelta, bosteza y piensa. Ya es hora de variarlos a todos. He soportado durante mucho tiempo el ballet, pero hasta Didlo me cansa. En la escena saltan todavía los amugres, demonios y serpientes. La gente no termina de patalear, toser, cisear, aplaudir. En los vestíbulos dormitan los lacayos envueltos en sus bellizas. Por todas partes brillan faroles. Los caballos arrecidos, piafan, cansados de la espera. Y los cocheros alrededor del fuego insultan a sus amos y dan palmadas. Pero ya salió Eugenio. Va a su casa para cambiarse de traje. Me gustaría pintar un cuadro exacto del solitario gabinete en donde Onyeguin, alumno ejemplar de la moda, se viste, se desviste y se vuelve a vestir. Todo lo que vende Londres meticuloso en los abundantes caprichos y que a través de las olas del Báltico nos trae a cambio de madera y tocino. Todo cuanto en París un gusto ávido inventa para el entretenimiento, el lujo y lo superfluo de la moda. Todo adornaba el cuarto de este filósofo de 18 años. Pipas de ámbar de Constantinopla, objetos de porcelana y bronce sobre la mesa. Delicias para los gustos refinados. Perfumes en frascos de cristal, peines, limas de mesa, tijeras rectas y torcidas. Treinta clases de cepillos para las uñas y para los dientes. Rousseau, me permito anotar de paso, no podía comprender cómo el serio Grimm se atrevía a limpiarse las uñas en su presencia. Pero en este caso, el insensato y elocuente defensor de la libertad y de los derechos se equivocaba completamente. Se puede ser un hombre activo y pensar en el cuidado de las uñas al mismo tiempo. ¿Para qué discutir con nuestro siglo inútilmente? La costumbre es déspota entre los hombres. Eugenio II Caberín temía a los críticos envidiosos. Era un pedante en el vestir y lo que nosotros llamaríamos un petimetre. Se pasaba por lo menos tres horas delante del espejo y salía del tocador semejante a la Venus. Sí, ataviada de traje masculino. La diosa se dirigiese a un baile de máscaras. En la Europa actual, entre la gente educada, el arreglo de las uñas no parece una tarea pesada. Entreteniendo vuestra mirada curiosa, yo podría describir aquí su traje a la última moda. Claro que esto sería atrevido. Más describir es mi asunto. Pero en ruso no existe ninguna de estas palabras. Pantalón, frac, chaleco. Lo reconozco y me excuso, pues, ya sin esto, mi pobre estilo podría contener menos palabras extranjeras, aunque haya consultado el diccionario académico. Ahora, no es este nuestro objeto. Es mejor, corramos de prisa al baile, a donde va Oñeguin en una carretela de alquiler. Los dobles faroles del coche forman arcoíris en la nieve y a lo largo de la dormida calle y radian alegremente su luz sobre las casas apagadas. Subitamente brilla una soberbia casa, toda rodeada de lamparillas. En los ventanales se divisan sombras, perfiles de damas y de famosos don Juanes. He aquí nuestro héroe que se acerca a la entrada, pasa delante del portero, sube los escalones como una flecha, se alisa el pelo con una mano y entra. La casa rebosa de gente y la música ruge. Ya cansada de tanto tocar, la multitud está ocupada con la mazurca. Entre el ruido y las apreturas resuenan las espuelas de los apuestos militares. Las piernecitas de las lindas damas giran, tras sus rastros vuelan miradas inflamadas y el lamento de los violines ahoga el cuchicheo envidioso de las esposas. En los días alegres y placenteros también yo me volvía loco por el baile. No hay lugar más seguro para una declaración y para la entrega de una carta. Oh respetables maridos, voy a ofreceros mis servicios. Os ruego que tengáis en cuenta mis consejos. Os quiero advertir igual que a vosotras mamás. Sed más severos. Observad mejor a vuestras esposas e hijas. Mantened firmes vuestros impertinentes. Si no, si no, Dios os libre. Yo escribo esto porque ya no peco hace mucho tiempo. Ay de mí. Malgasté mucha vida en tantas diversiones. Pero si no fuera por las austeras costumbres, aún ahora me gustarían los bailes. Me encantan la juventud jovial, el bullicio, el lujo, la alegría, los atavíos complicados de las damas. Adoro sus piernecitas, aunque no es fácil encontrar tres pares de piernas hermosas en toda Rusia. Ay, durante mucho tiempo yo no pude olvidar dos piernecitas. Triste y desencantado, todavía me acuerdo de ellas, y en sueños me perturban el corazón. ¿Cuándo y dónde? ¿En qué desierto las olvidarás? ¿Insensato? Ay, piernecitas, piernecitas, ¿dónde estáis ahora? ¿En qué sitio pisáis las flores eternas? Acostumbradas a la delicadeza de oriente, ¿no habéis dejado huellas en la triste nieve del norte? ¿Os gustaban las mullidas alfombras y sus contactos soberbios? Hace mucho tiempo que por vosotras olvidé la sed de la gloria y de los elogios, la tierra de mis padres y la reclusión. Desapreció la felicidad juvenil a la par que vuestras ligeras huellas de los prados. El pecho de Diana y las mejillas de flora son encantadores, queridos amigos. Sin embargo, la piernecita de Tarps y Coré tiene más encantos para mí. Promete a la mirada una recompensa inapreciable. Atrae con su belleza ideal los más caprichosos deseos. La quiero. Amiga Elvina, bajo el largo mantel de la mesa, sobre el verdor de los prados en primavera, ante el hierro de la chimenea en invierno, en el suelo de la sala encerado como un espejo, al lado del mar, en la roca de granito. Me acuerdo del mar antes de la tormenta. Cómo envidiaba las olas que corrían impetuosas a venderse con amor a sus pies. Cuánto deseaba yo entonces rozar con mis labios sus lindos pies al par y en las olas. No, nunca en los ardientes días de mi juventud fogosa desee yo con tanto sufrimiento besar los labios de armida, las rosas ardientes de sus mejillas o sus lánguidos senos. No, nunca desgarró tanto mi alma al ímpetu de la pasión. Recuerdo otros tiempos, a veces en secretos, en sueños. Sujeto la dicha por el estribo y siento la piernecita entre mis manos. Mi imaginación hierve de nuevo. Su roce enciende la sangre de mi corazón marchito y vuelve el tedio el amor. Pero basta ya de glorificar bellezas altaneras con mi lira charlatana. No son dignas de las pasiones ni de los cantos que inspiran sus palabras encantadoras y sus miradas engañan igual que sus piececitos. ¿Qué hay de Mionieguin? Rendido después del baile, vuelve a su casa para dormir, mientras el turbulento Petersburgo se despierta al redoble del tambor. El comerciante se levanta, el vendedor ambulante sale a la calle. El isbochic se dirige a su parada. Una mujer de Oxta corre con un jarro de leche. La nieve cruje bajo sus pies. Los agradables ruidos de la mañana surgen por doquier. Las persianas se abren. El humo de las chimeneas se eleva en torbellinos hacia el cielo azul y el panadero alemán metódico con un gorro de papel ya abrió varias veces su Was ist das. El hijo de lujo y de las diversiones, cansado del alboroto del baile, duerme apaciblemente en la beatífica oscuridad, transformando el día en noche. Se despierta después del mediodía y reanuda su vida monótona y abigarrada hasta la mañana siguiente. Hoy igual que ayer, mañana igual que hoy. Pero, ¿era feliz mi Eugenio con su libertad en la flor de sus mejores años, en medio de sus brillantes conquistas, entre sus diarios goces? No. Enseguida se enfriaron sus sentidos. Le cansó el mundanal ruido, las bellezas ocuparon muy pocos sus pensamientos cotidianos. Las infidelidades tuvieron tiempo de fatigarle. Los amigos y la amistad le aburrieron. No siempre se puede regar el bistec y el pastel de Estraburgo con una botella de champaña, ni acumular palabras mordaces cuando duele la cabeza. Aunque era un pícaro inflamable, al fin acabó por odiar la guerra, la espada y el plomo. La enfermedad cuya causa es necesario buscar en lejanos tiempos, parecida al esplín inglés o mejor a nuestra jandra rusa, se fue apoderando poco a poco de él. Gracias a Dios, no le vino la idea de darse un tiro, pero perdió todo su apego a la vida. Como Childe Harold frecuentaba los salones taciturno y melancólico, nada le conmovía, nada le sacaba de su ensimismamiento, ni los chismes de sociedad, ni el Boston, ni las miradas prometedoras, ni los suspiros indiscretos, caprichosas del gran mundo. A todas os abandonó él antes que le dejaseis. Verdad es que en nuestros tiempos el buen tono es bastante aburrido. Puede ser que alguna dama hable de Say o de Bentham, pero, en general, su conversación es más insoportable que una charla insulsa. Añádase a esto que son tan castas, tan altaneras, tan inteligentes, tan devotas, tan prudentes, tan serias, tan inaccesibles a los hombres, que con solo verlas ya da el esplín. También a vosotras, os dejo mi Eugenio, jóvenes bellezas que los droshki atrevidos raptan por las calles de San Petersburgo al anochecer. Renegando de los placeres tempestuosos, Oneguín se encerró en su casa, bostezando, tomó la pluma, quería escribir. Pero este trabajo tenaz le fastidiaba. No salió nada de su pluma y no entró en la corporación de los hombres agresivos, a los que no juzgo porque pertenezco a su gremio. Se dedicó de nuevo al ocio. Languideció por el vacío de su alma. Se sentó con la loable intención de apropiarse de la ciencia ajena. Sobre el estante colocó una fila de libros. Leía, leía, más todo sin provecho. Este es aburrido. Aquel contiene desengaño y extravagancias. El uno carece de conciencia. El otro está desprovisto de sentido. Los clásicos son anticuados. Los modernos deliran de vejez. Todos, bajo diferentes aspectos, son pesados. Abandonó los libros como hiciera antes con las mujeres y corrió la cortina negra en señal de luto sobre la estantería cubierta de polvo. Como él, me libré del peso de los prejuicios sociales. Abandoné las vanidades y por aquella época me hice amigo suyo. Me gustaban sus rasgos, su voluntaria inclinación a soñar, su original rareza y su temperamento áspero y frío. Yo estaba amargado, él sombrío. Los dos conocíamos el ardor de las pasiones. La vida nos aburría a ambos. En nuestros corazones se había apagado el fuego. A los dos nos esperaba la maldad de la ciega fortuna y de la gente desde el principio de nuestros días. Todo era triste, penoso y doloroso, pero en la lucha venció mi inteligencia. Mi suerte se unió voluntariamente a su destino desconocido. Desanimó el entusiasmo de mi pensativa juventud, pero yo encontraba en sus charlas una dulzura indecible. Me puse a ver con sus ojos. Mis palabras tomaron el son de su triste habla. Descubrí el pobre tesoro de la vida a cambio de los errores pasados de fe y esperanza, don de los ignorantes. El alma del que ha vivido y ha pensado no puede por menos de despreciar a la gente. A aquel que es sensible le atormenta la visión de los días irrevocables. Ya no conoce el placer. La víbora del recuerdo y el arrepentimiento le consumen. Todo esto añade a veces muchos encantos a la conversación. Al principio el lenguaje de Oñeguín me desconcertaba, pero me acostumbré a sus discusiones sardónicas, a sus bromas de miel y vinagre y a la maldad de sus tenebrosos epigramas. Muy a menudo en la época de verano, cuando el cielo sobre el neva está claro y transparente y cuando el espejo del agua no refleja el rostro de Diana, nos acordábamos de las pasadas relaciones, de los amores de antaño. Otras veces, sentimentales e indolentes, nos embriagábamos silenciosamente con el soplo de la noche, como el prisionero que en sus delirios es transportado de la cárcel al bosque verde. Así nuestros ensueños nos trasladaban a la época de nuestra primera juventud. Con el alma llena de compasión apoyado en el maricón, en pie estaba Eugenio todopensativo, reinaba el silencio. No se oía más que a los sentinelas nocturnos que se llamaban el uno al otro y de cuando en cuando el ruido lejano de los drogqui que pasaban por la calle de Emilio Naya o la barca que evocaba en el río dormido, impulsada por los remos y a lo lejos nos fascinaban el clarín y la música alegre. Pero de todas las diversiones nocturnas, la más dulce era el canto de las octavas de Tazo. Oh, olas del Adriático, oh Brento, tal vez no vuelva a veros ni a oír vuestra mágica voz, sagrada para los hijos de Apolo, que me hizo familiar la lira altanera de Aldión. En libertad gozaré con indolencia de las noches de heladora de Italia, bugando en una góndola secreta en compañía de una joven veneciana, a veces charlatana, otra silenciosa. Con ella mis labios aprenderán el lenguaje de Petrarca y del amor. Llegará la hora de mi libertad. Ya es tiempo, ya es tiempo. Le imploro, voy errante por el piélago y la espero. Invoco los vientos favorables a la fiera tempestad que empuje mi barco entre las olas por los caminos abiertos del mar. ¿Cuándo empezaré mi libre carrera? Ya es hora de dejar la orilla aburrida. Me es hostil el ambiente y entre las playas del sur, bajo el cielo de mi África, podré suspirar por la sombría Rusia en la que sufrí a mí y enterré mi corazón. Oñequín estaba decidido a visitar conmigo todos los países desconocidos, pero el destino nos separó muy pronto por mucho tiempo. Por aquel entonces murió su padre. Delante de Eugenio se reunió un regimiento de avariantos acreedores. Como cada uno tiene su inteligencia y su manera de reaccionar, Eugenio, que odiaba los pleitos, se encontró con su suerte. Les entregó la herencia, no viendo en ello una gran pérdida o previendo desde lejos la muerte de su tío. Efectivamente, de pronto recibe una carta del intendente anunciándole que su tío está en cama muriéndose y que le alegraría despedirse de él. Después de leer el triste mensaje, Eugenio se puso en camino apresuradamente, bostezando de antemano y dispuesto, por el dinero, a los suspiros, al aburrimiento y al engaño. Y aquí empecé yo mi novela. Pero al llegar al pueblo ya encontró a su tío sobre la mesa mortuoria, preparado como un obsequio para la tierra. En el patio había una multitud de sirvientes. De todas partes llegaban para ver al muerto, sus amigos y enemigos, así como los frecuentadores de entierros. Enterraron al difunto. Los curas y los invitados comieron y bebieron y después se retiraron gravemente, como si se hubiese tratado de un negocio. Dueño completo de los talleres, aguas, bosques y tierras, y aquí a nuestro Oniequín convertido en provinciano, muy contento de haber cambiado la antigua ruta de su vida. Durante dos días, la soledad de las praderas, la frescura del bosque sombrío, el susurro del tranquilo riachuelo le parecieron algo nuevo. Al tercer día, el bosquecito, el monte y los campos ya no le entretuvieron. Más tarde le dieron sueño. Después vio claramente que hasta en el campo reina el mismo aburrimiento, aunque no haya calles, ni palacios, ni cartas de amor, ni bailes, ni versos. La jandra le seguía siempre en guardia, como si fuese su sombra o una fiel esposa. Yo, sin embargo, había nacido para la tranquilidad del campo. En la soledad resuena mejor la voz de mi lira. Adquieren más vida en mis ensueños de creador. Me consagro a inocentes placeres. Vago por las orillas del lago solitario y el dolce farmeante es mi ley. Cada día me despierto para la dulce indolencia. Leo poco, como mucho y no corro tras la gloria. ¿No es así como pasé mis años dichosos de juventud en la tranquilidad y el reposo? Flores, amor, aldea, prado, socio, os quedo consagrado con toda mi alma. Estoy contento de encontrar siempre diferencias entre o ni a quien y yo, porque así ni el lector burlón ni el ingenioso editor podrán calumniarme al ver aquí sus rasgos, diciendo que he pintado mi retrato como Byron, el orgulloso poeta, como si me fuera posible escribir un poema sobre cualquier persona que no sea yo mismo. Diré de paso que todos los poetas son amigos del amor soñador. A veces soñaba con lindos objetos, mi alma guardaba su imagen secreta y después la musa les daba vida. Así, indolente, canté en mis poesías a la doncella de las montañas, mi ideal más elevado y a las cautivas de los bordes del Salguir. Ahora oigo a menudo de vosotros, amigos, esta pregunta. ¿Por quién suspira tu lira? ¿A qué damisela envidiosa dedicaste tu canto? ¿Qué mirada, impresionada con tu inspiración, recompensa tu pensativa melodía con una tierna caricia? ¿A quién han divinizado tus versos? Amigos, palabra de honor que a nadie. Yo he experimentado sin alegría alguna el terrible tormento de la pasión. Bichoso el que lo une al ardor de la rima. Con esto aumenta el delirio sagrado de la poesía, siguiendo a Petrarca y colmando las torturas del corazón. Alcanzó, entre tanto, la gloria, pero yo, cuando amaba, tornábame tímido y mudo. Pasa el amor, aparece la musa y se despeja mi sombría inteligencia, otra vez libre. Busco la unión entre los mágicos sonidos, los sentidos y los pensamientos. Escribo y el corazón no se aflige. La pluma al contacto de los versos incompletos, olvidándose, no describe ni los piececitos ni las cabezas de mujer. La ceniza apagada ya no se inflama. Sigo estando triste, pero ya no tengo lágrimas, y muy pronto en mi alma se calmarán los restos de la tempestad. Entonces empezaré un poema de veinticinco cantos. Ya he pensado en la forma y en el nombre del héroe. Por ahora he terminado el primer capítulo de mi novela. Lo repasaré severamente. Sé que hay muchas contradicciones, pero no quiero arreglarlas. Pagaré mi deuda a la censura y, para la crítica, entregaré los frutos de mi trabajo. Mostraré a orillas del neve a mi recién nacida creación, para alcanzar los dones de la gloria, las malas interpretaciones, los reproches y las discusiones. Capítulo 2 Oh Rusia, inmensa aldea El pueblo donde se aburría Eugenio era un rinconcito encantador. Allí el amigo de los deleites inocentes podrá bendecir al cielo. La casa señorial, aislada y protegida de los vientos por una montaña, dominaba el riachuelo. A lo lejos, frente a ella, los prados, y los jardines dorados en flor mezclaban sus matices. Aquí y allí aparecían aldeas. Los rebaños andaban errantes por los campos y la entrada ensanchaba el profundo, enorme y abandonado parque, refugio de las pensativas tríadas. El respetable castillo sólido y tranquilo fue construido al gusto de la sabia antigüedad. Las estancias eran todas altas y espaciosas. El salón estaba tapizado de seda. De las paredes colgaban retratos de los ares y estufas de azulejos lo adornaban. Todo estaba ahora descolorido. No sé francamente por qué, pero la verdad es que a mi amigo también le tenían sin cuidado, pues bostezaba del mismo modo en un salón moderno que en uno antiguo. Se estableció en aquel ambiente sosegado en el que el antiguo dueño mató moscas. Regañó con el ama de llaves y miró por la ventana durante cuarenta años. Todo era sencillo. El suelo de roble, los dos armarios, la mesa, el diván de plumas, pero era imposible encontrar la mínima mancha de tinta. Oneguín abrió los armarios. En uno encontró el libro de las cuentas, en otro un verdadero regimiento de licores, jarros con sidra y un calendario del año mil. El anciano, siempre muy ocupado, no había consultado nunca más libros que éstos. Sólo, en medio de sus posesiones, al principio, para pasar el rato, pensó Eugenio en establecer un nuevo orden. En su desierto, el sabio solitario sustituyó el yugo de la antigua barchina por un sencillo obroc, y el ciervo bendijo al cielo. Sin embargo, uno de sus vecinos, calculador y avaro, se enfadó con él, viendo en esto un mal terrible. Otro sonrió astutamente, y todos, sin excepción, acordaron a Coro, que era un chiflado peligroso. Al principio, iban todos a visitarle, pero en cuanto vislumbraba a sus coches caseros, a lo lejos del camino real, mandaba que le enseñasen su caballo del don, y salía por la puerta trasera. Ofendidos por tal acto, todos rompieron su amistad con él. Nuestro vecino es un ignorante, un chiflado, un mazón, y bebe vaso tras vaso de vino tinto, no besa la mano a las señoras, y habla a la manera moderna. Tal era la opinión general. Por aquella época llegó al pueblo un nuevo propietario, llamado Vladimir Lensky. También dio motivos de un severo juicio a la vecindad, bello en la plenitud de sus mejores años, con bucles negros hasta los hombros, de alma hermana a la de Goethe, admirador de Kant y poeta por añadidura. De espíritu fogoso y bastante raro, poseía además un lenguaje exaltado. De la brumosa Alemania trajo frutos de sabiduría y fantásticos sueños. Su alma no se había marchitado aún con la fría corrupción de la vida. El saludo de un amigo y el cariño de las jóvenes le consolaban. Su corazón bueno e inexperto alimentaba esperanzas. El lujo y el bullicio del mundo fascinaban todavía su inteligencia juvenil. Entretenía las dudas de su corazón con dulces sueños. El fin de nuestra vida era para él un atrayente enigma. Ante el que se rompía la cabeza y sospechaba milagros. Creía que un alma gemela tenía que unirse a la suya, que la indideciendo le esperaba impaciente noche y día. Creía que los amigos eran capaces de tomar las cadenas por él y que sus manos no temblarían al romper el cáliz del calumniador que hay entre los hombres amigos, sagrados, escogidos por la providencia. Que los de su inmoral familia, con inevitables rayos, algún día nos iluminarán y entonces darán la dicha al mundo. Muy pronto la indignación, la compasión, el amor de lo bueno y el dulce tormento de la gloria turbaron su corazón. Con la lira erraba por el mundo bajo el cielo de Schiller y Guete, cuyo fuego poético inflamó su alma, y, afortunado, no avergonzó a las musas del arte elevado. En sus cantos siempre conservó orgullosamente los sentimientos nobles, los ímpetus de sueños virginales y el encanto de lo sencillo. No cantaba a las viciosas diversiones ni a las despreciables circes. No quería ofender al mundo con su lira encantadora. Admirador de la verdadera dicha, no celebraba las redes de la voluptuosidad como aquel cuya alma fría, llena de vergonzosa apatía, presa de malsanos desvaríos, víctima de pasiones funestas, persigue en su aburrimiento la imagen de los goces pasados, y en su locura los descubre al mundo en poemas fatales. Cantantes del ciego arrebato, en vano, nos comunicáis en las elegías vuestras impresiones sobre las travesuras juveniles. En vano las vírgenes, que son discreción, escuchan atentamente los sonidos de la dulce lira. Fijan en vosotros cariñosas miradas, sin atreverse a empezar la conversación. En vano le gusta la frívola juventud celebraros en los festines. Ella guarda en el corazón y en los labios la tierna dulzura de los versos que, venciendo su timidez, murmura al oído de las doncellas avergonzadas. Con sonidos y palabras vacías sembráis la maldad viciosa. Cantantes del amor, decid vosotros mismos cuál es vuestro oficio. No os coronarán ante el juez Palas. No obtendréis recompensa. La posteridad no os reconocerá. ¿Es decoroso para un altivo poeta el ocuparse de industria? Pero os son más gratas, lo sé por experiencia, las lágrimas mezcladas de sonrisas. Habéis nacido para la gloria femenina. No os importa el murmullo. Me dais lástima y me sois simpáticos. No sois como el severo Lensky, cuyos versos las madres ordenaron, desde luego, leer a sus hijas. Loaba el amor puro y dócil, y su melodía era clara como el espíritu de la joven sencilla, como el sueño de un recién nacido, como la luna, diosa del secreto y de los dulces suspiros en el tranquilo desierto del cielo. Cantaba la separación y la tristeza, un algo, la brumosa lejanía y las románticas rosas. Cantaba los lejanos países en los que sus lágrimas ardientes corrieron en silencio. Cantaba el marchito color de la vida casi a los dieciocho años, en aquel desierto donde solo Eugenio podía apreciar sus dotes. No le gustaban los festines de los señores. Huía de sus ruidosas tertulias, de su conversación prosaica sobre la ciega, el vino, los perros y los parientes, en las que naturalmente no brillaban por la sensibilidad ni el fulgor poético, ni siquiera por la más elemental noción de arte. La charla de sus lindas esposas era mucho menos interesante aún. Rico, de buen tipo, Lensky era recibido en todos sitios como un posible pretendiente, tales la costumbre en los pueblos. Todos querían casar a sus hijas con aquel vecino medio ruso. En cuanto entraba él, la conversación giraba en torno al aburrimiento de la vida de soltero. Le llamaban junto al samobar y Dunia servía el té, mientras sus familiares le murmuraban, pon toda tu atención. Después traían la guitarra y, Dios mío, se ponía a chillar, ven a mi palacio dorado. Pero, claro, Lensky no tenía ganas de arrastrar las cadenas del matrimonio y deseaba con todo su corazón entablar amistad con Onyegin. Por fin se entendieron, mas la ola y la piedra, los versos y la prosa, el hielo y el fuego, no son tan diferentes entre sí. Al principio, por esta mutua diferencia, se juzgaron ambos aburridos, después se gustaron, más tarde empezaron a montar juntos a caballo y muy pronto se hicieron inseparables. Así la gente, lo reconozco el primero, busca amigos por no tener nada que hacer. Pero entre nosotros no hay amistad. Los prejuicios nos hacen considerar a los demás como ceros a la izquierda, juzgándonos unidades. Nos creemos unos napoleones y tratamos a la mayoría de la gente como simples animales que solo nos sirven de instrumento. El sentimiento nos parece ridículo y extraño. Eugenio era mucho más transigente, aunque conociera bien a la gente y la despreciara en general. Pero no hay reglas sin excepción y distinguía mucho a algunos, porque en el fondo respetaba los sentimientos ajenos. Escuchaba a Lensky con una sonrisa. Todo le parecía nuevo. El inflamado lenguaje del poeta, su inteligencia, aún vacilante en las opiniones y su mirada siempre inspirada. No dejaba salir de sus labios palabras desilusionadoras. Y pensaba, es inútil querer deshacer su gozo momentáneo, que viva por ahora creyendo en la perfección del mundo. Tiempo vendrá en que se rompa su encanto sin mi intervención. Perdonemos los arrebatos, el ardor, el delirio de los años juveniles. Entre ellos todo suscitaba discusiones y esto lo atrajo a la reflexión. Los acuerdos de las antiguas tribus, los frutos de la ciencia, el bien y el mal, los prejuicios de los siglos, el destino y la vida. Todo se sometía por turno a su juicio. El poeta, en la vehemencia de sus opiniones, leía párrafos de autores del norte, y el indulgente Eugenio, aunque no los entendía mucho, escuchaba atentamente al joven. Pero el amor era lo que más a menudo ocupaba los espíritus de mis dos solitarios, liberados de sus revoltosos poderes. Oñequín decía de él, con un involuntario suspiro de pena, dichoso el que vivió sus inquietudes, y al fin se liberó de ellas. Dichoso quien no las conoció y apagó el amor con la separación. Quien evitó la enemistad con sarcasmo, bostezó con sus amigos y su mujer, sin estar atormentado por el suplicio de los celos, y no confió al juego el capitán seguro de sus abuelos. La pasión del juego, en los pasados años, ni el amor a la libertad, ni febo, ni la amistad, ni los festines, nada podía apartarme del juego de las cartas. Toda la noche, hasta el amanecer, pensativo, interrogaba al legado del destino. Caerá a la izquierda el valet, ya tocan a misa. En medio de las tiradas cartas, dormitaba el cansado banquero, y yo continuaba igual, pálido y atento, lleno de esperanzas. Entornando los ojos, plegaba la esquina de mi tercer haz. Ya no soy el mismo, lleno de sangre fría. Me confío a la caprichosa suerte. No pongo la carta sombría con terror, fijándome en el secreto. Dejo en paz la tiza, y la fatal palabra atendés. No me viene a la boca. También me he desacostumbrado de la rima. ¿Qué voy a hacer? Entre nosotros, diré que me he cansado de todo. Amigos, uno de estos días intentaré ocuparme de versos blancos. Cuando recurrimos al amparo de la bandera de la tranquilidad sensata, cuando se apaga la llama de las pasiones, nos parecen ridículos sus ímpetus, su poder, sus tardíos llamamientos, calmados no sin dificultad. A veces nos gusta oír la voz rebelde de las pasiones ajenas, que conmueve nuestro corazón, igual que el veterano inválido en su olvidada cabaña. Presta atención de buena gana a los relatos de los jóvenes con bigote. Sin embargo, la fugosa juventud no puede ocultar nada. Siempre está a punto de charlar, de discusiones, de amor, de tristeza, de alegría. En materia de amor, Oñequín, considerándose un inválido, escuchaba con cara impasible de qué modo se entregaba el corazón del poeta amante de la confesión. Eugenio conoció sin dificultad la tierna novela de su amor. Este relato lleno de sentimientos, que desde hace tiempo ya no es nuevo para nosotros. ¡Ah! Él amaba como ya no se ama en nuestra época, como sólo el alma extravagante del poeta está condenada a amar, siempre, en cualquier lugar, el mismo sueño, el habitual deseo, la acostumbrada tristeza, ni las grandes distancias, ni los largos años de separación, ni el tiempo consagrado a las musas, ni las bellezas extranjeras, ni el alegre barullo, ni la ciencia, cambiaron su alma, animada por fuego virginal. El adolescente seducido por Olga no conocía aún los tormentos del corazón. Conmovido, no era testigo de sus juegos infantiles. A veces hasta participaba en sus diversiones. Los vecinos, los amigos y sus padres ya lo destinaban al himeneo. En aquel ambiente rústico, lleno de inocente encanto, ante los ojos de su familia, florecía ella cual lirio escondido en la hierba profunda e ignorado de mariposas y abejas. Ni la tonta de raza inglesa, ni la voluntariosa mademoiselle que hasta ahora han sido indispensables a causa de las reglas de la moda, mimaron a la linda Olga. Fedevna, con débil mano, mecía su cuna, la cuidaba hacia su camita, la enseñaba a rezar y por la noche le contaba cuentos de Bobú y de cuando en cuando la mimaba. Ella regaló al poeta a los juveniles entusiasmos del primer ensueño y pensando en ella, nació la inspiración del primer lamento en su lira. Adiós los dorados juegos. Él se puso a buscar la profundidad del bosque, la tranquilidad, la noche, las estrellas y la luna. La luna, lámpara del cielo, a la que dedicamos el paseo entre las tinieblas nocturnas y las lágrimas, consuelo de los secretos tormentos. Pero hoy día solo vemos en ella a la sustituta de los faroles mal encendidos. Siempre modesta y obediente, alegre como la mañana, sencilla como la vida del poeta, agradable cual beso de amor, de ojos azules como el cielo. Olga poseía todos los encantos, la sonrisa, los bucles dorados, los movimientos, la voz, el talle esbelto. Más coged cualquier novela y encontraréis seguramente su retrato. Es muy lindo y antes también me gustaba a mí, pero ahora me cansa muchísimo. Permitidme, lector, que me ocupe de la hermana mayor. Su hermana se llamaba Tatiana. Al principio, tal nombre aclara las primeras páginas de una dulce novela. ¿Y qué? Es agradable, es sonoro, pero a él está ligado el recuerdo de la antigüedad o de las muchachas. Todos tenemos que reconocer nuestra falta de gusto en nuestros hombres. No vamos a hablar de los versos, la instrucción no se nos ha transmitido, solo nos ha comunicado maneras afectadas y nada más. Y así llamaba se Tatiana. No atraía por la belleza como su hermana ni por la lozanía de sus mejillas. Salvaje, triste y callada, cual asustada gacela del bosque parecía una extraña en su propia familia. No sabía prodigar caricias a su padre y a su madre. De pequeña no quería jugar con los otros niños ni saltar y muchas veces se pasaba el día entero sentada a la ventana, sola y silenciosa. El ensueño, su amigo desde los primeros días de su infancia, adornó de ilusiones su apacible vida campestre. Sus delicados dedos no conocían la aguja, no se plecaban sobre el bastidor ni animaban la tela con bordados de seda. En general, el deseo de mandar se conoció por el síntoma siguiente. La niña, al jugar con la muñeca, se prepara a las conveniencias, a las leyes de la sociedad y repite gravemente las lecciones de su mamá. Pero, ni siquiera a esta edad, las manos de Tatiana cogieron las muñecas. No hablaba con ellas de la noticia del mundo ni de la moda. Las travesuras infantiles le eran desconocidas. Prefería escuchar en la oscuridad, en las noches invernales, relatos espantosos que seducían su corazón. Cuando la ñaña reunía en la vasta pradera a todas las amiguitas de Olga, no jugaba con ellas. A las Gorelki le aburrían sonrisas chillonas y el ruido de las diversiones atolondradas. Le gustaba esperar en el balcón la salida del sol, ver cómo en la palidez del cielo desaparecían las estrellas a la luz del alba y poco a poco se iluminaba el borde de la tierra y el mensajero de la mañana llegaba al soplo del viento. El invierno, cuando la sombra nocturna se apodera durante tanto tiempo de medio mundo y cuando el oriente duerme perezosamente en ocioso silencio, ante la luna opaca se despertaba a la hora habitual y se levantaba a la luz de las fugías. Muy pronto se aficionó a las novelas que la compensaban de todo. Se enamoró de los engaños de Richardson y de los de Rousseau. Su padre, hombre bueno, aunque ya retrasado para el siglo pasado, no veía en los libros mal alguno, como no los leía nunca, pensaba que eran juguetes frívolos y no se preocupaba de saber que tomo secreto dormitaba hasta la mañana bajo la almohada de su hija. En cuanto a su esposa, le encantaba Richardson. Le gustaba, no porque leyese a este autor ni porque prefiriese Grandinson a Lovelace, sino porque en tiempos pasados su prima de Moscú, la princesa Paulina, le había hablado a menudo de ellos. En aquella época, su esposo no era más que su novio y ella suspiraba involuntariamente por otro que por su inteligencia y su corazón le gustaba mucho más. Su Grandinson era un simpático pisa verde, jugador y sargento de la guardia. Lo mismo que él, ella iba siempre vestida a la última moda y con gusto, pero sin pedir su consejo, condujo al altar a la joven. El sensato marido se la llevó muy pronto a su finca en donde al principio y rodeada por gente que Dios sabría quiénes eran, ella lloraba, se afligía, se quería escapar y estuvo a punto de separarse del esposo. Después empezó a ocuparse de su casa, se acostumbró y se puso contenta. La costumbre no es concedida desde arriba para suplir la dicha. El hábito dulcificó su incurable dolor. Pronto, un gran descubrimiento la consoló del todo. Entre los quehaceres y el reposo, halló el secreto para mandar a su antojo a su marido y desde entonces todo marchó a pedir de boca. Ella se ocupaba de los trabajos, preparaba para el invierno conservas de setas, llevaba la cuenta de los gastos, castigaba a los criados cortándoles el pelo, pegaba a los sirvientes cuando se enojaba y los sábados iba a los baños, todo esto sin consultar con su marido. Tiempos atrás escribía con sangre versos en los álbumes de sus dulces amigas. Llamaba a Pauline a Praskovia, hablaba alargando las palabras, pronunciaba la N a la francesa y llevaba el corsé muy ajustado. Todo cambió muy pronto, el corsé, el álbum, la princesa Pauline, el cuaderno con versos sentimentales, todo fue olvidado. Llamó a Selena a Kulka y al fin estrenó la bata guatada y la cofia. Su marido la quería sinceramente y no se mezclaba en sus fantasías, inconscientemente le confiaba todo y como ella comía y bebía en batín, su vida transcurría tranquila. A veces a la noche se reunían unas cuantas familias amigas y algunos vecinos para lamentarse, cotillar y reírse un poco. El tiempo pasaba, entre tanto mandaban preparar el té a Olga. Después llegaba la hora de la cena, más tarde la de dormir y los invitados se iban. Respetaban las buenas costumbres de antaño en su vida pasible. Por cuaresma tenían la costumbre de hacer blini rusos, confesaban y comunicaban dos veces al año. Les gustaban los columpios, las canciones de mesa y los jorobod. El día de la Trinidad cuando la gente escuchaba bostezando el teteum conmovidos dejaban correr tres lágrimas. El vas les era tan necesario como el aire. En la mesa se servía a los invitados por orden según rango. De esta suerte envejecían juntos y por fin se abrieron ante el esposo las puertas de la tumba y recibió una nueva corona. Murió antes de la hora de la comida llorando por su vecino, sus hijas y su sincera esposa. Era un señor sencillo y bueno y allí donde reposan sus restos mortales dice la dedicatoria del monumento. Bajo esta piedra yace en paz el humilde pecador Dimitri Larín esclavo del señor y brigadier. Al volver a su pueblo natal Vladimir Lensky visitó la tumba de su vecino dedicó un suspiro a sus restos y durante largo tiempo guardó la tristeza de su corazón. Por Jorick exclamó con pesar me tuvo en sus brazos y que menudo jugué yo con su medalla de Ochacob me destinaba a Olga y decía ¿llegaré a verlo? Lleno de sincera tristeza Vladimir compuso allí mismo un madrigal funerario en el propio sitio visitó llorando los restos mortales de sus padres ¡ay! en los surcos de la vida las generaciones cual cosechas instantáneas bajo la voluntad de la providencia nacen, maduran, caen y otras les siguen así nuestra inconsciente generación crece se atormenta arde y se apresura hacia la tumba de sus antepasados ya llegará ya llegará nuestra hora y nuestros nietos nos harán salir bien pronto de este mundo mientras tanto gozad de esta vida ligera amigos míos comprendo su vacío estoy poco ligado a ella cerré los ojos para no ver visiones pero de cuando en cuando lejanas esperanzas atormentan mi corazón me sería penoso dejar el mundo sin rastro alguno no vivo y escribo para las alabanzas aunque creo que me gustaría glorificar mi triste suerte para que por lo menos algún verso cual fiel amigo recuerde mi persona tal vez conmueva a alguien y conservada por el destino no se perderá en el tiempo la estrofa compuesta por mí quizá alagadora esperanza un futuro principiante señalando mi glorioso retrato dirá este sí que era un poeta recibe mi agradecimiento admirador de las apacibles a Onides oh tú cuya memoria guardará mi fugitiva creación cuya mano indulgente acariciará los laureles del viejo capítulo 3 ¿a dónde vas? a estos poetas adiós oh nieguín ya es hora de que me vaya no te entretengo pero ¿dónde pasas las tardes? en casa de los Larín está bien válgame Dios ¿y no te resulta pesado matar el tiempo de semejante modo todas las tardes? de ninguna manera no lo puedo comprender desde aquí veo lo que es primeramente escucha tengo razón no es más que una sencilla familia rusa muy amable con los invitados siempre provista de mermeladas sin contar con la eterna conversación sobre el corral el lino la lluvia en esto no veo todavía mal alguno pero amigo el aburrimiento sí que es un verdadero mal yo odio vuestra sociedad moderna me es mucho más agradable una reunión familiar donde puedo una nueva égloga basta ya querido por amor de Dios bueno ¿qué vienes? es lástima ah escucha Lensky no podría conocer a esa Phyllis objeto de tus pensamientos de tus lágrimas de tu rima etcétera preséntamela ¿tú bromeas? no me alegro ¿cuándo me la presentas? entonces ahora mismo si quieres ellas nos recibirán con gusto vamos los dos amigos marcharon al galope llegaron les prodigaron amabilidades según la hospitalidad de antaño que a veces parece pesada se hizo la ceremonia de los mujeres rituales trajeron platitos de mermelada pusieron en la mesa el jarro con agua de frambuesa por el camino más corto galopan los dos amigos a rienda suelta hacia casa ahora vamos a sorprender su conversación con cuidado bueno ¿qué? pero vos te esas es de costumbre Lensky parece ser que hoy te aburres algo más que de costumbre no de la misma manera pero me parece que ya está oscureciendo en el campo más deprisa arre arre Andrishka qué parajes tan desolados a propósito la harina es una viejecita sencilla y muy simpática oh me temo que el agua de frambuesa va a hacerme daño y a propósito dime ¿cuál de ellas es Tatiana? aquella que estaba triste y callada como Svetlana y que a nuestra llegada se fue a sentar junto a la ventana ¿es posible que estés enamorado de la pequeña? ¿qué tiene de particular? si fuera poeta como tú escogería la otra no hay vida en las facciones de Olga es igual que una Madonna de Van Dijk su cara es redonda y sonrosada como la de esta luna estúpida en este desolado firmamento Vladimir le contestó secamente y después guardó silencio durante el resto del camino entre tanto la aparición de Onyekin en casa de los Lanín hizo gran impresión y distrajo a todos los vecinos corrió adivinanza tras adivinanza todos se pusieron a charlar bromear juzgar sin miramiento y destinaron un novio a Tatiana algunos hasta aseguraron que la boda ya estaba decidida pero que se aplazaba porque no habían encontrado sortijas a la moda en cuanto a la boda de Elensky hace tiempo que la habían decidido Tatiana escuchaba con pesar tales habladurías pero en secreto con inconfesable alegría pensaba en ello y en su corazón germinó la idea cual grano que cae en la tierra y es reanimado por el fuego de la primavera llegó su hora se enamoró hacía mucho tiempo que su imaginación consumiéndose en languidez y aburrimiento ardía deseosa de fatalidad hacía mucho tiempo que la tristeza de su corazón le oprimía el pecho el alma esperaba a alguien y llegó la realización se le abrieron los ojos y dijo es él ahora el día la noche el sueño ardiente solitario todo está lleno de él todo habla de él sin cesar a la linda doncella con mágico poder le cansan el sonido de las cariñosas palabras la mirada solicita de la sirvienta y sumida en la tristeza no escucha a los invitados maldice su inoportuna llegada y su prolonga distancia ahora con qué atención lee las dulces novelas de amor con qué vivo placer bebe el engaño seductor su imaginación poderosa da vida a los héroes al amante de julia de walmer a melec adele a linar a verder mártir apasionado y al incomparable grandison que hoy tan solo produce sueño se juntaron todos para la dulce soñadora en una sola imagen se unieron en oneguen se figuraba ser la heroína de sus queridísimos autores clarisa julia delfina tatiana vaga en la tranquilidad del bosque con el libro peligroso en él busca y encuentra su secreto ardor sus sueños los frutos de su corazón suspira se atribuye el entusiasmo la tristeza de estos personajes y en el olvido de su soledad construye mentalmente la carta para el simpático héroe nuestro protagonista sea quien fuese no es desde luego ningún grandison hay amigos pasan los años y con ellos se suceden una tras otra por turno variado las frívolas modas todo ha cambiado en la naturaleza en otros tiempos los lunares y los miliñaques estaban en boga el cortesano presumido y el acreedor llevaban peluca empolvada en ocasiones los delicados poetas en espera de gloria y alabanzas componían madricales o ingeniosas coplas a veces un buen general que servía a su patria con valentía era analfabeto otras veces el fogoso creador afinando las sílabas al estilo pomposo nos presentaba a su héroe como un dechado de perfección alentando el ardor de una pura pasión siempre a punto de sacrificarse por el ser querido injustamente maltratado de alma sensible inteligente y de rostro atrayente en la última parte invariablemente acababa siempre coronada la virtud y castigado el vicio pero hoy en día los cerebros están perdidos en la niebla la moral nos da sueño el vicio se nos hace simpático hasta en la novela donde triunfa la inverosímil musa británica atormenta el sueño de la adolescencia cuyos ídolos son ahora el pensativo vampiro melmoth el sombrío vagabundo el judío errante el corsario o el misterioso esbogar lord byron por capricho afortunado transforma el egoísmo extremista en triste romanticismo amigos míos ¿veis en ello algún bien? tal vez por voluntad divina dejaré un día de ser poeta en mí se establecerá un nuevo espíritu y sin hacer caso de las amenazas de Febo me rebajaré hasta la dócil prosa entonces la novela a la manera antigua entretenerá el alegre ocaso de mi vida no describiré las secretas torturas de la perversidad contaré sencillamente la historia de una familia rusa los encantadores sueños de amor y las costumbres de antaño narraré las sencillas conversaciones del padre o del anciano tío los encuentros de los niños concertados en los viejos tilos o cerca del riachuelo los tormentos de los desgraciados celos la separación las lágrimas de la reconciliación y nuevas disputas para conducirlos en fin a la boda recordaré el lenguaje de la pasión melancólica las palabras del triste amor que en días de mi pasado me venían a los labios a los pies de mi amada y de las cuales ya me desacostumbré Tatiana linda Tatiana ahora lloraré contigo caíste en las manos del tirano de muda le entregaste tu destino parecerás querida pero ya antes que eres con cieca esperanza llamas a la triste dicha conoces la indolencia de la vida bebes el magnífico veneno del deseo los ensueños te persiguen en todos sitios crees ver refugios para deliciosas entrevistas en todos lados aparece ante ti tu fatal tentador la nostalgia del amor conduce a Tatiana va al jardín a calmar su pena de pronto se para mira un punto fijo le da pereza seguir el camino su pecho se agita sus mejillas se cubren de vivo carmín su respiración expira en los labios sus ojos brillan y los oídos le zumban llega la noche la luna vigilante recorre la lejana bóveda del cielo y el ruiseñor en la oscuridad de los árboles comienza sus cantos sonoros Tatiana no duerme y habla bajo con su ñania no puedo dormir me sofoco abre la ventana y siéntate a mi lado ¿qué te pasa Tania? me aburro háblame de la antigüedad ¿de qué Tania? yo antes guardaba en mi memoria no pocas leyendas sobre los malos espíritus y los jóvenes pero hoy en día todo me parece entre brumas lo que sabía se me olvidó y llegó la mala época ñania cuéntame algo acerca de tus pasados años ¿estabas enamorado entonces? ¿qué va Tania? en aquella época no oíamos hablar de amor de lo contrario mi suegra hubiera sido capaz de matarme pero ¿cómo te casaste ñania? como Dios manda mi Juan era más joven que yo vida mía y yo no tenía más que 13 años durante dos semanas anduvo la casamentera por la casa de mi madre al fin el Pope me bendijo yo lloraba amargamente de miedo mientras me despeinaban las trenzas y me conducían cantando a la iglesia así me introdujeron en una familia extraña pero tú no escuchas ay ñania estoy afligida me aburro estoy a punto de llorar hija mía tú estás enferma Dios nos asista y nos salve pide lo que quieras deja que te rocíe con agua bendita estás ardiendo yo no estoy enferma yo sabes ñania estoy enamorada pequeña mía Dios sea contigo la ñania rezando persinaba a la niña yo estoy enamorada murmuraba ella a la viejecita con amargura nena de mi corazón tú estás enferma déjame estoy enamorada entre tanto la luna riela y con débil luz alumbra la pálida faz de Tania sus cabellos sueltos sus lágrimas y el banco en el que está la viejecita junto a la heroína con un pañuelo sobre sus flancos cabellos y una amplia pelo greca el alma de Tatiana volaba lejos mirando a la luna de repente nació una idea en su cerebro vete niania déjame sola dame papel pluma y acerca la mesa me acostaré pronto adiós ella aquí sola todo está en silencio la luna la baña con su débil luz recostada escribe en su cerebro no existe nada más que Eugenio y la irreflexiva carta de la joven exhala su inocente amor ya está la carta escrita plegada Tatiana ¿para quién es? ahora tengo que disculpar a mi Tania preveo que el crítico envidioso dirá en un círculo mundano ¿será posible que no hayan inculcado a la pensativa doncella de antemano las conveniencias que hay que adoptar? por otra parte el poeta tampoco tiene razón ¿es posible que en la primera entrevista se haya enamorado ella de Eoni Eguin? ¿que éste la haya seducido? ¿qué inteligencia que habla pudieron de repente cautivarla? espera amigo mío ya te lo diré conocí bellezas inaccesibles frías y puras como el invierno inexorables incorruptibles inconcebibles para el cerebro me admiraba de su orgullo la moda de su virtud nativa y confieso que huía de ellas me parecía leer con espanto encima de sus cejas este cartel abandona para siempre la esperanza inspirar amores para ellas una tontería asustar a la gente es una alegría tal vez a orillas del neva visteis a semejantes damas observé a otras caprichosas que entre los obedientes admiradores escuchaban orgullosas e indiferentes los suspiros apasionados y las alabanzas ella asustaba al tímido amor con dura conducta y luego sabían atraerlo de nuevo aunque no fuera más que por compasión por lo menos al joven amante en su ciega credulidad parecía que el son de la voz era en ocasiones más dulce y entonces corría tras la linda frívola pero a vosotras coquetas de profesión yo os quiero aunque esto sea un pecado las sonrisas las caricias las prodigáis a todos en todos fijáis amables miradas y a quien no crea las palabras le aseguráis un beso quien os quiere es libre y triunfa antes también yo me ponía contento con una mirada de vuestros ojos ahora os respeto enfermo por la fría experiencia yo mismo estoy dispuesto a ayudaros pero como por dos y duermo toda la noche de qué es culpable Tatiana acaso porque con inocente sencillez no ve el engaño acaso porque ama aún sin artificios obediente a la inclinación de sus sentimientos porque es tan crédula porque fue dotada por el cielo de revoltosa imaginación cerebro y voluntad firmes corazón sensible e inflamable es posible que no le perdonéis la ligereza de sus pasiones oh jóvenes vosotras que amasteis sin el permiso de vuestros padres y guardasteis vuestro sensible corazón para las tiernas sensaciones la alegría la dulce indolencia vosotras que arrancasteis a escondidas el lacre de la carta secreta del amante o que tímidamente entregasteis en manos osadas el bucle sagrado o hasta aceptasteis todas llorosas con inquietud en la sangre un beso tembloroso de amor en el momento de la despedida amarga no critiquéis con dureza mi bella Tatiana no repitáis con indiferencia la decisión de los jueces afectados en cuanto a vosotras jóvenes sin tacha a quienes hoy asusta tanto como el invierno la conversación del vicio os aconsejo lo mismo quien sabe tal vez también os consumiréis de tristeza fogosa y mañana el frívolo rumoreo añadirá al héroe de moda una nueva conquista de amor la coqueta razona con sangre fría Tatiana quiere de verdad y se entrega al amor como una niña dócil no se dice lo aplazaré así tendrá más valor mi amor y podré atraerlo con más seguridad a mis redes primero picaré su vanidad con esperanzas después le torturaré el corazón con irresoluciones más tarde le avivaré con celos si no el astuto cautivo cansado de gozar estará deseando soltar las cadenas preveo todavía una dificultad sin duda alguna tendré que traducir la carta de Tatiana para salvar el honor de mi patria ella sabía mal el ruso no leía nuestras revistas y hablaba con dificultad su lengua natal por eso escribía en francés ¿qué se va a hacer? os digo nuevamente que hasta hoy día el amor de una dama no se confiesa en ruso nuestro orgulloso idioma no se presta a la prosa corriente observaréis cerebros serios que para el farfulleo ajeno hemos despreciado mucho el tesoro de nuestra lengua natal nos gustan las obras de las musas extranjeras y no leemos nuestros libros pero ¿en dónde están? dadnoslos los sonidos del norte acarician naturalmente mi oído acostumbrado a ellos mi espíritu eslavo los ama con su música se calman las torturas de mi corazón pero el poeta solo aprecia los sonidos ¿dónde pues encontraremos las primeras nociones y las primeras ideas? ¿dónde verificaremos el destino del mundo? ni en las salvajes traducciones ni en las creaciones retrasadas en las que la inteligencia y el espíritu ruso repiten lo que ya se sabe y mienten por dos nuestros poetas o traducen o se callan un periódico está lleno de alabanzas empalagosas el otro de críticas mezquinas todos dan ganas de bostezar y casi traen sueño bueno es el celícón ruso sé que ahora quieren obligar a las damas a leer en ruso verdaderamente me da miedo no me las puedo representar con el blago una mereni en manos me refiero a vosotros poetas míos no es verdad que las lindas damas a las que escribíais versos y a las que entregabais vuestro corazón no dominaban el ruso y que por esto lo deformaban tan graciosamente en sus labios no se habrá vuelto vulgar el idioma extranjero Dios me libre de encontrarme en un baile o en el vestíbulo cuando se despiden los invitados a un seminarista con su chal amarillo o a un académico con su gorro no me gustan los labios ardientes sin sonrisas ni tampoco el idioma ruso sin faltas gramaticales tal vez para mi desgracia las bellezas de la generación futura haciendo caso de las revistas no se acostumbrarán a la gramática y a escribir versos correctos más a mí que me importa yo seré fiel a la tradición la charla insulsa y descuidada la pronunciación incorrecta del lenguaje despertará nuevamente en mi pecho la inquietud del corazón no tengo fuerzas para arrepentirme de ello los galicismos me parecerán agradables igual que los pecados de la juventud pasada igual que los versos de Bogdanovich pero basta ya es hora de que me ocupe de la carta de mi hermosa Tania he dado mi palabra y que estaría a punto de retirarla yo sé yo sé que la tierna pluma de Parni hoy día no está de moda cantante de los festines y de la indolente tristeza si aún estuvieras conmigo te molestaría con un ruego indiscreto que reprodujera sin cantos fantásticos las palabras extranjeras de la joven apasionada ¿en dónde estás? ven te transmito mis derechos de poeta con una gran reverencia pero bajo el cielo de Finlandia vas cerrando solo entre las tristes rocas tu corazón se ha desacostumbrado de las alabanzas y tu alma no oye mi dolor la carta de Tania está ante mí la guardo religiosamente la leo y la releo con secreta angustia ¿quién habrá infundido esta dulzura y esta naturalidad a sus palabras? ¿quién le habrá inspirado esta tierna y fútil charla? ¿es del lenguaje del corazón tan atrayente y peligroso? no lo puedo comprender pero he aquí una traducción incompleta y mediocre que es como una copia desvaída de una escena real como la composición de Frey Schutz tocada por las manos de un discípulo la carta de Tatiana a Onyeguin ya la escribo ¿qué más quiere? ¿qué puedo yo decir aún? sé que ahora puede castigarme con su desdén pero si usted guarda un poco de compasión para mi triste suerte no me dejará al principio quise callar créalo usted no habría conocido nunca mi vergüenza si yo hubiese tenido la esperanza de verle en nuestro pueblo aunque fuera un poco aunque solo fuera una vez por semana para oír su voz decirle una palabra y después pensar pensar en lo mismo día y noche hasta el próximo encuentro me dicen que usted es misántropo que en este rincón todo le parece aburrido y nosotros nosotros no sobresalimos en nada aunque su vista nos alegre sinceramente ¿por qué nos visitó? en el fondo de este olvidado pueblo nunca le habría visto y no conocería las amargas torturas quién sabe si tal vez se calmaría la inquietud de mi alma inexperta guiada por el corazón yo encontraría un amigo sería una esposa fiel y una madre virtuosa ¿otro? no a nadie en el mundo entregaré mi corazón esto fue decidido en el consejo supremo esto es la voluntad del cielo soy tuya toda mi vida fue testigo de una entrevista segura contigo sé que me eres enviado por Dios hasta la tumba guardián mío tú me aparecías en sueños invisible me eras ya simpático tu maravillosa mirada me hizo languidecer en mi alma resonó tu voz hace tiempo no esto no era un sueño en cuanto tú entraste te reconocí al instante atónita y ardiendo pensé en mí este es él ¿no es verdad? yo te oí y tú hablaste conmigo en el silencio cuando ayudaba a los pobres o trataba de calmar con rezos la tristeza de mi alma atormentada y en este mismo instante ¿no eres tú aparición querida la que pasando por la transparente oscuridad te inclina silenciosamente a mi cabecera? ¿no fuiste tú quien me murmuró con alegría y amor palabras de esperanza? ¿quién eres? ¿mi ángel? ¿mi protector? ¿o un pérfido tentador? resuelve mis dudas tal vez todo esto sea un simple engaño de un alma inexperta que está predestinada a todo lo contrario pero que así sea o ni a quien te confío mi suerte derramo lágrimas ante ti suplico tu defensa figúrate yo estoy sola aquí nadie me comprende mi razón está agotada tengo que perecer silenciosamente te espero con sólo una mirada avivas las esperanzas de mi corazón o deshaz el profundo sueño hay de mí con merecido reproche termino me da miedo volverla a leer me hiela el terror y la vergüenza pero conozco vuestro honor y en él confío con ánimo Tatiana suspira la carta tiembla en su mano la pastilla rosa se seca en su ardiente lengua la cabecita se inclina hacia el hombro la camisa se escurre ligeramente de su hombro encantador mas ya se apaga el resplandor de la luna allá a lo lejos a través de la neblina clarea el valle allí platea el río aquí la flauta del pastor despierta al pueblo despunta la mañana ya hace rato que los demás se han levantado pero a mí Tania le tiene sin cuidado no se fija en la aurora está sentada con la cabeza agachada y no aplica su sello tallado en la carta la puerta se abre silenciosamente y entra Filipievna con el té hija mía es hora de levantarse pero ya estás lista encanto mío anoche qué miedo pasé gracias a Dios no estás enferma no hay resto de la congoja de ayer tu cara está como una amapola ay ñaña hazme un favor di querida ordena no tengas verdad sospecha alguna pero verás ay no me lo niegues entonces envía a tu nieto secretamente con esta esquela a casa de o a aquel al vecino y dile que no pronuncie ni una sola palabra que no me nombre a quien querida mía hoy día me he vuelto tonta alrededor hay muchos vecinos y no podría nombrarlos a todos qué poco adivinadora eres ñaña amiga mía ya soy vieja y mi inteligencia se vuelve más obtusa tania antes eras más activa a veces la palabra de la voluntad del señor ay ñaña ñaña no estoy para esto qué fatal me hace tu inteligencia tú ves que el asunto trata de la carta de Onyequín bueno el hecho es hecho no te enfades alma mía tú sabes que yo soy poco comprensiva ¿por qué te has puesto de nuevo pálida? te aseguro que no es nada anda manda a tu nieto ahora cuando late su corazón le duele como antes de una desgracia ¿es posible? ¿cómo pudo suceder? ¿por qué escribí Dios mío? no se atreve a mirar a su madre tan pronto arde tan pronto palidece todo el día con la mirada fija calla y por cualquier cosa llora y tiembla el nieto de la ñaña vuelve tarde ha visto al vecino y le ha entregado personalmente la carta y el vecino ¿qué? iba a montar al caballo y se guardó la carta en el bolsillo ay cómo terminará la novela el día pasó y no hubo contestación empezó otro tampoco hubo nada pálida como una sombra vestida desde la mañana Tatiana espera ¿cuándo llegará la respuesta? llegó el admirador de Olga díganos preguntó la dueña ¿dónde está su amigo? y prosiguió parece ser que nos ha olvidado completamente Tania se ruborizó y se puso a temblar Lensky contestó a la viejecita hoy prometió venir pero por lo visto el correo le retuvo Tatiana fijó la mirada como si hubiera oído un reproche mordaz oscurecía en la mesa repitando el samubar de la noche calentaba la tetera china bajo la cual flotaba un ligero vapor ya bebían el oloroso té vertido en las tazas con chorro oscuro por la mano de Olga y el mozo servía la nata Tatiana estaba ante la ventana respirando sobre los fríos cristales pensativa alma mía con su lindo dedito escribía en el vidrio empañado las sagradas iniciales enlazadas de O I E entre tanto su alma sufre y su triste mirada está llena de lágrimas de pronto oye pasos se le hiela la sangre se acercan saltan y en el patio está Eugenio ay Tatiana más ligera que el viento vuela a la otra entrada de la escalinata al patio y de allí al jardín corre corre y no se atreve a mirar hacia atrás en un instante cruza los cercados el puentecillo el prado la avenida que va al lago el bosquecillo rompe los arbustos de las lilas pisa las flores se dirige hacia el riachuelo y sofocada se deja caer en el banco aquí está él aquí está Eugenio oh Dios mío qué pensará su corazón atormentado guarda un tenue rayo de esperanza tiembla arde de fiebre y espera no vendrá no se oye nada son las sirvientas que recogen en el jardín las vallas de los arbustos y que cantan a coro por orden de la dueña la base de este mandato es entretener los astutos labios en el canto para que no coman escondidas las frutas de los amos el canto de las jóvenes oh bellas doncellas queridas amigas y compañeras jugad alegres cantad una melodía una melodía de amor atraed al muchacho hacia nuestro jorobod y cuando vaya a llegar todas nos escaparemos le tiraremos guindas le tiraremos frambuesas le tiraremos grosellas para que no ose acercarse ni escuche nuestros cantos sagrados ni se aproxime para admirar nuestros juegos virginales seguían cantando Tania las escuchaba con indiferencia esperando a que se calmen los latidos de su corazón y a que desaparezca el rubor de sus mejillas pero la misma inquietud oprime su pecho el fulgor de sus mejillas es cada vez mayor semeja pobre mariposa cautivada por el tradieso colegial que brilla y se debate con el ala policroma semeja conejito que tiembla en el sombrío otoño viendo de repente a lo lejos entre las matas al cazador que le apunta por fin suspiró y se levantó del banco se iba pero al torcer la avenida ante ella en pie cual terrible sombra se halla Eugenio con ojos brillantes y ella se para como si el fuego de su mirada la quemase mas hoy queridos amigos no estoy con fuerzas para contar el resultado del inesperado encuentro después de este largo discurso me hace falta descansar y pasear más tarde acabaré alguna vez capítulo 4 al principio de mi vida me gobernaba el encantador y astuto sexo débil entonces mi única ley era cumplir sus caprichos frívolos el alma acababa de inflamarse y la mujer aparecía al corazón como alguna casta divinidad resplandecía al apoderarse de mis sentimientos y de mi inteligencia ante ella yo me consumía en silencio su amor me parecía un bien inaccesible vivir y morir a sus lindos pies no podía desear nada más a ratos la aborrecía y derramaba lágrimas con pena y horror veía en ella un ser de fuerzas perversas sus penetrantes miradas su sonrisa su voz sus conversaciones todo en ella era veneno traición no deseaba más que mis lágrimas mis suspiros y se alimentaba con mi sangre a ratos veía en ella al mármol ante las súplicas de Big Malión todavía frío e inanimado pero muy pronto vivo y ardiente con las palabras del poeta predicador también yo puedo decir que olvidé hace tiempo como un sueño a Temira a Bafne a Leleta pero entre esta multitud hay una largo tiempo fui seducido por una aunque si estaba enamorado no necesitáis saber de quién en dónde y cuánto tiempo duró no es este el asunto lo que ya fue ya pasó supone un delirio el caso es que desde entonces mi corazón se enfrió y se cerró para el amor y todo en él está vacío sombrío comprendí que las damas a pesar de admirarnos mucho en el fondo se aprecian mucho más a sí mismas nuestros caprichosos entusiasmos les parecen muy divertidos y la verdad es que por nuestro lado somos imperdonablemente ridículos al comprometernos imprudentemente esperamos en recompensa a su amor con desvarío lo invocamos como si fuera posible exigir profundos sentimientos y pasiones de las mariposas y de los lirios cuanto menos queremos a la mujer más le gustamos a ella y con más seguridad la perdemos en las redes seductoras en una época la ciencia del amor fue el libertinaje hablar de sí mismo en todos los sitios y gozar sin amor pero esta serie a diversiones dignas de los viejos verdes admiramos en tiempos de nuestros abuelos igual que Lobelace cuya gloria decayó a la par que los tacones encarnados y las majestuosas pelucas ¿quién no se aburre de ser hipócrita de procurar convencer a los demás con gravedad de algo de lo que ya están todos convencidos de escuchar las mismas respuestas de destruir las opiniones que no tuvo ni tiene la niña de 13 años ¿a quién no le causan las amenazas súplicas juramentos y el miedo fingido los engaños el cotilleo los anillos las lágrimas las miradas de las tías la pesada amistad de los maridos así exactamente pensaba mi Eugenio en su primera juventud fue víctima de tempestuosos extravíos y de pasiones desenfrenadas mimado por la vida encantado por algo durante una temporada desencantado por otra cosa fatigado del lento deseo y también del éxito fácil escuchando en silencio y entre la muchedumbre el eterno descontento de su alma y ahogando con risa sus bostezos así mató ocho años de su vida malgastando la mejor época de ella ya no se enamoraba de las bellezas y hacía la corte de cualquier forma si le decían que no en un instante se consolaba le traicionaban y estaba contento de descansar las buscaba sin entusiasmo y las dejaba sin compasión olvidándose casi de su amor y de su maldad igual que invitado indiferente que llegando por la noche para jugar al whist se sienta el juego ha terminado se va se duerme tranquilamente y a la mañana siguiente no sabe dónde irá a pasar la noche pero el mensaje de Tania conmovió vivamente a Eugenio el inocente lenguaje de sus sueños despertó en él muchos pensamientos se acordó del aspecto triste de la linda Tania y se hundió en un puro y dulce ensueño tal vez se apoderó de él por un momento el ardor de los sentimientos pasados pero no quería burlarse de la confianza de un alma inocente ahora transportémonos al jardín donde Tania se encontró con él durante unos minutos guardaron silencio por fin Onyekin se acercó a ella y dijo usted me escribió no lo niegue he leído la confiada declaración el inocente desahogo de amor su sinceridad me es grata vino a turbar sentimientos dormidos hace tiempo pero no la quiero halagar y le responderé igualmente con una declaración sin fingimientos escuche usted mi confesión la tomo por juez mío si yo quisiera limitar mi existencia a la vida familiar si el grato destino me hubiera mandado ser un padre un esposo si por un instante me sedujese el hogar puede estar segura de que no buscaría más novia que usted la diré sin el brillo de los viejos madrigales que habiendo encontrado mi ideal la escogería a usted como la compañera de mis días tristes como garantía de todo lo maravilloso yo sería dichoso cuanto pudiera pero no fui creado para el gozo mi alma lo desconoce su perfección no puede ser nada no la merezco créame el matrimonio sería un suplicio para nosotros por mucho que la amase al acostumbrarme dejaría de creerla empezaría a llorar sus lágrimas no conmovería en mi corazón solamente me darían rabia juzgue usted misma que rosas nos prepara el himeneo y tal vez para muchos años puede haber algo peor en el mundo que una familia en la que la esposa se aflige por el indigno esposo y está sola día y noche en la que el aburrido esposo conociendo su valor y sin embargo maldiciendo al destino siempre está callado con el seño fruncido enfadado y frígamente celoso así soy yo y a semejante individuo buscaba usted con su alma pura y ardiente cuando con tal sencillez con tal inteligencia me escribía es posible que le sea designada tal suerte por el destino los sueños y los años no tienen retorno no renovaré mi alma la quiero usted con amor fraternal y tal vez de una manera aún más tierna escúcheme sin enfadarse la juventud cambia sus sueños por otros más agradables igual que el árbol renueva sus hojas cada primavera está visto que así fue prescrito por el cielo amará a usted de nuevo pero aprenda a retener sus ímpetus no todos la comprenderán como yo la inexperiencia conduce a la desgracia así sermoneaba a Eugenio Tatiana la escuchaba sin ver a través de las lágrimas respirando apenas callada él le ofreció su brazo tristemente como suele decirse maquinalmente Tania en silencio se apoyó en él inclinando con languidez la cabecita se fue a su casa por el huerto entraron juntos y a nadie se le ocurrió criticarlos por ello la libertad campestre tiene sus agradables derechos igual que la altiva Moscú pero oye región de Petkoskaya refugio de mis años juveniles país vacío hay en algún lugar algo tan insoportable como tus señoritas notaría a propósito que entre ellas no hay la amabilidad fina de los nobles ni la simpática ligereza de las coristas respetando el espíritu ruso les hubiera perdonado sus cotilleos sus fanfarronadas la gracia de sus bromas domésticas sus vicios su suciedad el descuido de sí mismas sus maneras afectadas pero ¿cómo perdonarles su charla mundana y su torpe etiqueta? lector tú estarás de acuerdo en que nuestro amigo se portó muy bien con la triste Tania por primera vez mostró en esto la recta nobleza de su alma aunque no solía perdonar las malas acciones de los hombres sus enemigos sus amigos lo que viene a ser lo mismo le juzgaban de diversos modos cualquiera en el mundo tiene enemigos pero Dios nos libre de los amigos hay estos amigos estos amigos no por nada me acuerdo de ellos ¿y qué? si es así yo olvido los sueños vacíos y negros solo noto entre paréntesis que no hay calumnia despreciable inventada por el mentiroso en la guardilla que no sea aceptada por la masa de la sociedad no hay absurdo o epigrama callejero que no repita sonriendo vuestro amigo sin maldad ni sobrepensamiento alguno en un círculo de gente honorable sin embargo es tu protector te quiere tanto como un pariente lector de alma noble ¿se encuentran bien todos tus parientes? permíteme tal vez te sea agradable saber ahora por mí lo que verdaderamente quiere decir parientes son unas personas a las que debemos por obligación acariciar amar respetar con todo el alma y según la costumbre de la gente visitar por navidad o felicitarlos por correo para que el resto del año no se acuerden de nosotros y así Dios les conceda largos días sin embargo el amor de las dulces bellezas es más seguro que la amistad y el parentesco ¿guardáis sobre ellas vuestros derechos hasta en medio de la tempestad apasionada? claro que es así diréis vosotros más entre tanto no hay que olvidar el viento de la moda y el capricho de la naturaleza la opinión de la sociedad todo esto es muy fuerte y el sexo débil es tan sutil tan sutil como una pluma una esposa virtuosa también tiene que respetar la opinión del marido y así nuestra fiel amiga es seducida ¿cómo le gusta a Satanás jugar con el amor? ¿a quién amar? ¿en quién creer? ¿quién será el único que no nos traicionará? ¿quién se preocupará amablemente de nuestros intereses y de nuestros discursos? ¿quién nos sembrará sobre nosotros calumnias? ¿quién se preocupará de mimarnos? ¿para quién nos es una desgracia nuestro vicio? ¿quién no nos cansa alguna vez? inquieto buscador de un fantasma no te mates inútilmente amaré a ti mismo respetable lector a buen seguro que no existe objeto más digno y agradable ay no son difíciles de adivinar las consecuencias que resultaron de la entrevista el terrible tormento de amor no cesó de torturar la joven alma de la doncella no la pobre Tatiana se consume aún más por una pasión sin esperanza el sueño huye de la cama su salud la flor de su vida su dulzura todo ha desaparecido todo es cual son vacío y así se apaga la juventud de la linda Tania así la sombra de la tempestad de hincapota el día naciente ay de Tatiana se marchita palidece se consume y calla nada entretiene ni conmueve su alma los vecinos moviendo la cabeza murmuran entre sí ya es hora ya es hora de casarla pero basta me hace falta toda prisa alegrar la imaginación con el cuadro del amor dichoso involuntariamente queridos míos me oprime la tristeza perdonadme es que quiero tanto a mi linda Tania de hora en hora cada vez más seducido por la belleza de la joven Olga Vladimir se entregó con toda su alma a la agradable esclavitud siempre está con ella en su habitación siéntanse los dos en la oscuridad por la mañana se pasean por el jardín las manos enlazadas y que ebrio de amor confuso con dulce turbación solo se atreve de vez en vez animado por una sonrisa de Olga a jugar con un bucle des rizado o a besar el borde de su vestido a veces le lee una novela moralizadora en la cual el autor conoce mejor la naturaleza que Chateaubriand de tiempo en tiempo poniéndose colorado se salta dos o tres páginas vanas malsanas irreales y peligrosas para los corazones de las doncellas aislados lejos de todos se apoyan en la mesa ante el tablero de ajedrez durante largo rato permanece sentados sumidos en profundos pensamientos y Lensky distraído mata con un peón su propia torre vuelve a casa y allí se ocupa de su Olga con esmero le adorna las hojas de su álbum unas veces le dibuja suavemente con la pluma y colores dos paisajes campestres una lápida el templo de los chipriotas o un pichón sobre la lira otras en hojas de recuerdos después de la firma de los demás escribe un verso tierno recuerdo mudo de sus sueños ligera huella de instantáneo pensamiento todo sigue igual después de muchos años claro está que tú viste muchas veces el álbum de una señorita de provincias que sus amigos mancharon desde el principio hasta el final y alrededor aquí para dolor de la ortografía se encuentran versos sin medida según la tradición cortados y alargados escritos en prueba de fiel amistad en la primera línea encuentras que cribebu sur ses tabletes y la firma tu tabu anet en la última encontrarás quien te ame más que yo que escriba después de mí aquí sin falta encontrarás dos corazones la antorcha y las flores leerás juramentos de amor hasta la tumba y un versito mordaz invento de un poeta de infantería reconozco amigos míos que en un álbum así estaría contento de escribir convencido en el alma de que cualquier amable ridículo es mía merecerá una benévola mirada y después nadie se pondrá a buscar con gravedad y una sonrisa maligna si yo mentí con astucia pero vosotros tomos en desorden de la biblioteca del diablo tormento de los rimadores a la moda que no soy más que preciosos álbumes adornados rápidamente por la mano de Baratinsky y al pincel maravilloso de Tolstoy que un rayo de diosos queme cuando una brillante dama me tiende su incuarto se apoderan de mí la rabia y el temblor en el fondo de mi alma surge un epigrama y piden que se les escriban madrigales Lensky no escribe madrigales en el álbum de la joven su pluma respirando amor no brilla con fría perversidad todo lo que en su holga ve y oye lo escribe y las elegías llenas de viva sinceridad manan como ríos así tú Yacikov inspirado por los bríos de tu corazón celebras a alguien desconocido y el conjunto de tus inapreciables elegías representará para ti toda la novela de tu vida silencio ¿no oyes? el crítico severo nos ordena tirar la corona lastimera de las elegías y grita a nuestros hermanos los rimadores terminad de llorar y de croar siempre sobre lo mismo de lamentaros sobre lo que fue y lo que pasó ya basta cantad algo nuevo tienes razón y seguramente nos aconsejarás la chimenea la máscara el puñal tal vez resucitarás el capital muerto de nuestros pensamientos ¿no es así amigos? no, no lo es escribid odas amigos como se escribían en los años poderosos como estaba de moda en tiempos de antaño solo las solemnes odas ya basta amigo ¿qué más da? acuérdate de lo que dijo el satírico es posible que te sea más soportable el astuto lírico que canta las ideas ajenas de nuestros tristes rimadores todo es vano en la elegía da pena su objeto fútil mientras que el de la oda es elevado y noble aquí podríamos discutir pero yo me callo no quiero crear discusiones entre dos siglos Vladimir admirador de la gloria y de la libertad en la inquietud de sus tempestuosos pensamientos tal vez hubiera escrito odas pero Olga no las leía los poetas llorones leen sus creaciones a la amada dicen que en el mundo no hay recompensa superior y verdaderamente dichoso el amante modesto que lee sus ilusiones a la bella agradablemente lánguida objeto de su canto y de su amor dichoso aunque a lo mejor puede que ella esté entretenida con algo muy distinto yo solo leo los frutos de mis ensueños y de mis armónicas fantasías a mi vieja ñaña amiga de mi juventud después de la aburrida comida pasa a verme el vecino y pescándolo por el faldón le cuento mi tragedia en un rincón y esto no es broma oh cansado del aburrimiento y de las rimas vagando por mi lago asusto a la manada de patos que al escuchar el dulce canto de mis estrofas marchan de las orillas mi mirada los busca ya muy lejos pero el cazador que anda furtivamente entre la espesura del bosque silba maldiciendo la poesía y arma cuidadosamente su fusil cada uno tiene su casa su gusto su querido entretenimiento el que apunta a los patos con el fusil el que delira con las rimas como yo el que persigue a las atrevidas moscas con un matamoscas el que manda en las ideas del gentío el que se divierte con la guerra el que se complace en los sentimientos tristes el que se entretiene con el vino y el bien está mezclado con el mal ¿qué es de Oneguín? a propósito hermanos os pido paciencia os contaré con detalle sus diarias ocupaciones vivía como un anacorita en verano se levantaba a las siete y ligero se dirigía hacia el río que corre a los pies de la montaña imitando al cantante de Gulmara pasaba a nado su el esponto otra vez en casa bebía su café ojeaba un mal periódico y se vestía no era posible que llevaseis un traje igual los paseos el estudio el profundo sueño la sombra del bosque el murmullo de los riachuelos a veces el juvenil y fresco beso de una doncella de rostro blanco y ojos negros las obedientes riendas del fogoso caballo la comida bastante delicada la botella de vino blanco la soledad el silencio tal era la santa vida de Onyagin y sin darse cuenta se entregó a ella sin reparar en su indiferente languidez en los bellos días de verano olvidando la ciudad los amigos y el aburrimiento de las festivas diversiones más nuestro verano al norte es la caricatura de los inviernos meridionales aparece y se esfuma al punto esto se sabe aunque no lo queramos reconocer ya el cielo cogía los matices del otoño el sol brillaba con menos frecuencia el día se hacía más corto la espesura misteriosa del bosque se deshojaba con lastimoso gemido la niebla se echaba encima de los campos la banda chillona de los gansos se dirigía hacia el sur se acercaba a una época bastante aburrida ya pronto será noviembre la aurora se levanta en la niebla fría en los campos el ruido del trabajo se calla el lobo hambriento sale al camino con su loba el caballo presintiéndolo relincha y el prudente caminante galopando a rienda suelta sube la cuesta ya no saca el pastor con el alba las vacas del establo y al mediodía no las reúne al son de la flauta en la isba la joven teje cantando ante ella chesporrotea la viruta amiga de las noches invernales ya cruje el hielo y platean los campos el arroyo vestido de invierno brilla de manera más agradable que un suelo a la muda el alegre grupo de los chiquillos corta el hielo con los patines el pesado ganso pensando si nadará por el curso del agua anda cuidadosamente por encima con sus patas rojas resbala y cae los primeros copos de nieve revolotean alegres se entellean y cubren las orillas cual estrellas ¿qué hacer con este tiempo en un lugar desierto? ¿pasear? el campo en esta época cansa bastante la mirada con su monótona desnudez galopara caballo por la estepa inhospitalaria el caballo inseguro con el casco embotado engancha la nieve y a cada momento parece que va a caer estate sentado bajo el techo solitario lee y aquí a Pratt y Walter Scott ¿no quieres? verifica los gastos enfádate bebe y la larga tarde transcurrirá de cualquier forma mañana igual que hoy y así pasarás el invierno agradablemente Onyekin como Childe Harold se entrega a una pereza pensativa en cuanto se despierta se sienta en un baño en el que flotan trozos de hielo y después está todo el día en casa solo sumido en cálculo armado del taco juega desde la mañana por dos al billar llega la noche campestre abandona el billar olvida el taco la mesa está puesta ante la chimenea Eugenio espera allí viene Lensky en una troika tirada por fogosos caballos pronto vamos a cenar enseguida le traen el poeta en una botella helada la bebe el cliquot o el muet vino bendito que brilla como hipocrene con su centelleo y su espuma me seduce por él di a veces hasta mi último centavo ¿os acordáis amigos? su mágico chorro creó no pocas tonterías y cuantas bromas versos discusiones y alegres sueños pero con su ruidosa espuma engaña mi estómago y hoy día prefiero el razonable burdó ya no sirvo para el Ix que es cual amante brillante frívola voluntariosa y vana tú burdóx eres semejante al amigo que nos acompaña siempre en el dolor y la tristeza y en todos los sitios está presto a ayudarnos o a compartir nuestro reposo silencioso un viva para nuestro amigo el burdóx se apagó el fuego y el dorado carbón está cubierto de una tenue capa de ceniza apenas se percibe el vapor que flota en ondas y la respiración del fuego el humo de las pipas desaparece por el tubo de la chimenea todavía brillan en medio de la mesa las claras copas la niebla nocturna se levanta me gustan aunque no sé cómo pueden existir las reuniones en las que los amigos cuentan mentiras y beben juntos cual hermanos no obstante ser el ambiente hostil como el que reina entre perros y gatos ahora charlan los dos amigos que hay de nuestros vecinos y Tatiana y tu jovial Olga échame otro medio vaso gracias querido toda la familia se encuentra bien me pidieron que te saludara de su parte ay querido cómo han embellecido los hombros de Olga qué pecho qué alma algún día iremos a verlos estás obligado con ellos si no juzga tú mismo fuiste a verlos dos veces y desde entonces ni siquiera has aparecido por allí pero qué bobo soy te han convidado para la semana que viene ¿a mí? sí el sábado es el santo de Tatiana Olenka y su madre me derrocaron que te lo dijera y no tienes disculpa alguna para rechazar la invitación pero allí habrá montones de gente de todas clases nadie estoy seguro ¿quién quieres que haya? ¿los suyos? ve hazme este favor bueno qué de acuerdo qué simpático eres y después de estas palabras vació el vaso y se puso a hablar nuevamente de Olga así es el amor estaba alegre el plazo feliz quedaba decidido dentro de dos semanas le esperaban el misterio del lecho conyugal y la dulce corona del amor no pensaba en las horas de tedio y de bostezos entre tanto nosotros enemigos del himeneo solo vemos en la vida familiar una serie de fatigosos cuadros y una novela al estilo de La Fontaine mi pobre Lensky por su corazón solo había nacido para una clase de vida era amado al menos eso se figuraba él y era feliz dichoso mil veces el que está consagrado a la esperanza quien calmando la calculadora inteligencia reposa en la indolencia del corazón como el caminante borracho en la posada o dicho con más delicadeza como la mariposa impregnada del néctar de la flor en primavera sin embargo desdichado el que prevé todo cuya cabeza siempre considera con lucidez que mira materialmente todos los movimientos y las palabras y cuyo corazón amargado por la experiencia no puede olvidar capítulo 5 oh Svetlana ojalá no hubieras conocido la terrible significación de tu sueño Jukovsky aquel año el otoño se prolongó mucho la naturaleza esperaba esperaba el invierno nevó al final de enero en la noche del 2 al 3 habiéndose despertado temprano Tania vio por la ventana el corral emblanquecido durante la noche así como los cercados los tejados y la verja ligeros dibujos en los cristales los árboles cubiertos de plata de invierno en el patio a los alegres cuervos y las montañas cubiertas del blando tapiz invernal todo está blanco todo brilla alrededor es invierno triunfalmente el campesino emprende el camino con su trineo su caballo humeando la nieve se arrastra al trote con indolencia vuela la valiente Kivitka levantando a su paso copos vaporosos de los surcos el cochero está sentado en el pescante con su tulub de borrego y su cinturón rojo allí corre un chiquillo del pueblo ha sentado en el trineo al perro y él se ha transformado en caballo oh el travieso se ha helado un dedo le duele y se ríe mientras su madre le amenaza desde la ventana pero tal vez nos atraiga un cuadro de este género todo esto es vulgar aquí no hay nada grácil puede ser que otro poeta con un estilo esplendoroso arrebatado por inspiración divina nos describiera las primeras nieves y todos los matices del sueño aliento invierno o seducirá más estoy convencido de ello describiendo en versos inflamados los paseos secretos en trineo entre tanto yo no pienso batirme ni con él ni contigo cantante de la joven finlandesa Tatiana alma rusa sin saber por qué amaba el invierno con su fría belleza la escarcha al sol en un día glacial los trineos la reverberación rosada de la nieve en la tardía aurora y la niebla que hay por la epifanía estas noches triunfaban en su casa a la moda antigua las sirvientas echaban la buena aventura a sus señoritas y les predecían cada año maridos militares y campañas en las que ellos intervenían Tania creía en la tradición popular de la antigüedad en la buena aventura echada en cartas en los sueños y en lo que auguraba la luna le atormentaban los objetos y secretamente todos le decían algo el presentimiento le oprimía el corazón el gato mimoso sentado encima de la estufa ronroneando se lavaba la cara con la patita esto era para ella un infalible presagio de la llegada de los invitados se veía el cuerno estrecho de la luna en el lado izquierdo del cielo temblaba y palidecía cuando la estrella fugaz volaba por el cielo oscuro para luego desvanecerse Tania con turbación se daba prisa a murmurarle el deseo de su corazón antes que desapareciese cuando en algún sitio se encontraba con un fraile vestido de negro o cuando una liebre le cortaba el camino en el campo llena de dolorosos presentimientos esperaba la desgracia y por miedo no sabía a qué empezar encontraba un placer indecible en el mismo horror porque la naturaleza nos creó de tal manera que nos gustan las contradicciones llegaron las fiestas de navidad que alegría la irreflexiva juventud a la que nada le da lástima delante de la cual la vida aparece clara e inmensa hecha las cartas también las hecha la vejez a través de sus lentes casi a las puertas de la tumba desprovista ya de todo irremediablemente es igual la esperanza le miente con su balbuceo infantil Tatiana con mirada curiosa observa la acera derretida en un plato de agua que con mágicos dibujos le predice algo maravilloso por turno van saliendo anillos también a ella le sacaron uno al compás de la vieja canción allí los campesinos son todos ricos y con palas recogen la plata felicidad y gloria al que cantamos pero el canto por su triste entonación parece hablarle de muerte la noche está helada el cielo sereno el divino coro de los luceros se mueve pausadamente y a compás Tania con ligero vestido sale al amplio patio quiere captar el reflejo de la luna en un espejo y tan solo ve temblar en él al triste astro ches cruje la nieve y pasa un caminante la joven corre hacia él de puntillas su voz suena más dulce que el sonido del caramillo al preguntarle ¿cuál es tu nombre? él la mira y contesta Agafón Tatiana aconsejada por su ñaña se prepara a decir la buena aventura aquella noche y en secreto ordenó que le preparasen en la baña dos cubiertos de pronto le dio miedo y a mí también acordándome de Svetlana ¿qué se le va a hacer? ni Tatiana ni yo conoceremos nuestro destino ella se quita el cinturón de seda se desviste y se mete en la cama el espejito reposa bajo la almohada todo está en calma Tania duerme dulces sueños flotan sobre ella sobre todo uno es maravilloso sueño de Tania se le aparece una llanura nevada por la que camina entre espesa niebla delante de ella un torrente espumoso y denso burbujea formando remolinos el frío del invierno no ha podido congelarle dos palitos adheridos al hielo unen las dos orillas constituyendo un puentecillo vacilante y peligroso atónita se para ante el rugiente abismo quejase al torrente no ve a nadie que le pueda tender la mano desde la otra orilla de repente se mueve un montículo de nieve y ¿quién sale por debajo de él? un oso enorme y desgreñado ¡ay! dice Tatiana el oso gruñe y le tiende la pata de punzantes garras sobreponiéndose con mano temblorosa se apoya en él y con sus pasos atemorizados atraviesa el torrente se pone en marcha y ¿qué sucede? el oso la sigue no se atreve a mirar hacia atrás acelera el paso pero ni aún así consigue huir del peludo lacayo que Jadeante continúa siguiéndola ante ello se extiende el bosque los pinos inmóviles en su rígida belleza tienen las ramas sobrecargadas de copos de nieve a través del alto y espeso ramaje de los abedules olmos y tilos resplandecen los rayos de las estrellas la ventisca ha borrado el camino los arbustos y los declives desaparecen bajo la nieve Tania penetra en el bosque el oso detrás de ella la nieve blanda le llega hasta las rodillas las largas ramas ahora la agarran por el cuello ahora intentan arrancarle sus pendientes de oro de vez en cuando sus zapatitos mojados se hunden en la nieve densa se le cae el pañuelo no tiene tiempo de recogerlo y hasta se avergüenza de levantar el borde de su vestido con temblorosa mano echa a correr y el oso la sigue las fuerzas la abandonan cae la nieve y el oso la coge ella dócil no se atreve a moverse ni a respirar el oso corre por el sendero del bosque de pronto entre los árboles se divisa una mísera cabaña alrededor todo está silencioso en el blanco desierto una de las ventanas aparece profusamente iluminada en la choza se oyen ruidos y gritos el oso se para y dice aquí está mi compadre entra y caliéntate se dirige directamente hacia la choza dejándola en el camino al volver en sí Tatiana mira el oso ha desaparecido ella se encuentra a la entrada tras la puerta se oyen gritos y ruidos de vasos como en los grandes entierros no comprendiendo nada mira con sigilo por la rendija de la puerta y que ve alrededor de la mesa sentados unos monstruos uno con cuernos y hocico de perro otro con cabeza de gallo allí una bruja con barba de chivo allá un arrogante y afectado esqueleto aquí un enano con cola acá un animal medio grato medio grulla y aún ve cosas más espantosas e inverosímiles aquí un cangrejo montado sobre una araña allí una calavera en el cuello de un ganso que gira con una gorra roja acá el molino que baila la prisiadca y agita sus aspas con tremendo crujido ladridos risas silbidos cantos golpes vocerío humano y piafar de caballos pero que pensó Tania al descubrir entre los invitados al hombre que teme y llama al héroe de nuestra novela Onyagin está sentado a la mesa y mira con temor hacia la puerta a un movimiento suyo todos se agitan bebe y todos beben gritando ríe y todos ríen frunza el seño y todos se callan se ve claro que es el dueño de allí Tatiana ya no tiene tanto miedo y ahora con curiosidad entreabre la puerta de repente sopla el viento que apaga las antorchas reina la mayor confusión en la banda de espectros Onyagin se levanta ruidosamente de la mesa lanzando miradas fulminantes todos se levantan mientras él se dirige a la puerta a Tania le da miedo y se esfuerza en huir a toda prisa pero es inútil se agita impacientemente y quiere gritar no puede Eugenio empuja la puerta y la joven aparece ante la mirada de los infernales espectros en el silencio resuena una carcajada salvaje los cascos las trompas retorcidas los rabos desgreñados los colmillos los bigotes las lenguas ensangrentadas los cuernos y los dedos huesudos todos la señalan y claman es mía es mía mía es dice ásperamente Eugenio de súbito desaparece la banda en la noche helada se queda sola Tatiana con su amado Eugenio la trae dulcemente hasta el fondo de la habitación la recuesta sobre un banco inseguro y reclina su cabeza sobre el hombro de la joven de pronto entra Olga seguida de Lensky la luz invade la habitación Eugenio levanta el brazo con ademán amenazador sus ojos relampaguean salvajemente y prorrumpe en insultos contra los inoportunos invitados Tatiana está a punto de desmayarse la disputa es cada vez más fuerte Eugenio empuña un largo cuchillo y derriba a Lensky las sombras terribles se hacen cada vez más densas y resuena un grito espantoso que hace temblar toda la choza Tatiana se despierta sobresaltada mira en torno suyo una suave luz invade la habitación es el rayo rosado de la aurora que luce a través de los cristales la puerta se abre Olga entra ligera como el golondrine y más sonrosada que la aurora dime le pregunta ¿a quién viste en sueños? Tatiana en la cama no le hace caso ni le contesta siquiera está ojeando un libro que no expone ni las dulces facciones del poeta ni sabias verdades ni bellas descripciones pero ni Virgilio ni Racine ni Scott ni Byron ni Seneca ni siquiera una revista de mudas la hubieran podido imaginar de tal manera como el libro que leía este era de Martín Zadietka amigos míos el maestro de los sabios caldeos astrólogo y adivinador de los sueños un día un vendedor ambulante trajo a aquella sociedad esta profunda creación que por fin se dio a Tania junto con un destrozado malvina por tres rublos y medio tomando además por ellos un libro de fábulas populares una gramática dos petrarcas y el tercer tomo de Marmontel desde entonces Martín Zadietka fue el autor predilecto de Tania él la consuela de todas sus penas y duerme siempre junto a ella está atormentada por el sueño y no logra hallar su terrible significado nerviosa busca en el índice por orden alfabético la interpretación de los vocablos pintar tormenta cuervo pino erizo oscuridad puentecillo oso ventisca etc Martín Zadietka no resuelve sus dudas pero el siniestro sueño le predice trágicas perifesias y durante algunos días sigue bajo su terrible influjo mas he aquí la mano sonrosada de la aurora que trae el sol y con él el alegre día del santo de Tatiana desde por la mañana la casa de los Larín se llena de invitados llegan familias enteras de vecinos en Bosoc Carretelas Kivitkas y Trineos en el recibimiento todo es alboroto al salón llegan cada vez más visitas y se oyen risas ladridos de perritos sonoros besos de las jóvenes con aperturas en el umbral chocar de talones en las reverencias gritos de las nodrizas y lloros de los niños llegan Tolstoy Pustakov con su linfática esposa Bosdín excelente terrateniente poseedor de hambrientos campesinos Petushkov Petimetre provinciano mi primo hermano Buyanov con su gorra de visera los Escotini matrimonio calvo con niños de todas las edades desde los 30 hasta los 2 años Elianov consejero retirado que era un viejo granuja cotillo glotón bromista y hasta venal con la familia de Panfilo Harlikov viene Messier Triquet recién llegado de Tambob también bromista que lleva gafas y peluca pelirroja como buen francés Triquet trae en el bolsillo un cuplé para Tatiana sobre una tonada muy popular entre los niños Reveille-le-Bou Belle en Dormie entre las antiguas canciones de un almanaque se encontraba este cuplé que Triquet poeta adivinador sacó a relucir y sin ninguna vacilación transformó el Belle Ninade la canción en Belle Tatiana desde la cercana aldea llega ahora el comandante del batallón ídolo de las señoritas centradas en años y alegría de las madres provincianas al entrar anuncia esta gran noticia el coronel envía una orquesta del regimiento que alegría habrá un baile los jóvenes saltan anticipadamente de contento pero ya está servida la mesa cogidas de la mano las parejas se dirigen hacia el comedor las señoritas se apresuran alrededor de Tania los caballeros al frente de ella santiguándose los invitados se sientan a la mesa en bulliciosa turba por un momento cesan las conversaciones las bocas mastican en todos sitios se oyen ruidos de platos de cubiertos de copas que se entrechocan pronto se levanta un alboroto general nadie escucha todos hablan ríen discuten las puertas se abren de par en par entra Lensky seguido de Oniaguin por fin alabado sea Dios exclama la dueña de la casa los invitados se aprietan para dejar sitio a los recién llegados les traen sillas les ponen los cubiertos y les ofrecen asiento frente a Tatiana que está más pálida que la luna matinal y más asustada que un gamo perseguido no se atreve a levantar sus ojos oscuros el ardor de la pasión la devora se ahoga y no se oye las felicidades de los dos amigos y las lágrimas pugnan por salir de sus ojos la pobrecilla está a punto de desmayarse pero su voluntad y su razón se sobreponen y consigue murmurar entre dientes dos palabras de bienvenida hacía tiempo que Eugenio no podía soportar los demayos de las jóvenes sus lágrimas sus ataques de nervios bastante los había aguantado al llegar a este festín ya estaba de mal humor pero al darse cuenta de la turbación de la doncella bajo los ojos con pesar y sumamente enfadado juró hacer rabiar a Lemsky para vengarse de él por haberle traído a este lugar ahora triunfando de antemano se pone a dibujar en el fondo de su alma la caricatura de todos los invitados claro que no solamente fue Eugenio el que se dio cuenta de la turbación de Tania pero en aquel momento las miradas y la conversación se concentraban en un manticoso pirog que por desgracia estaba demasiado salado y he aquí que entre el asado y los postres traen champaña seguido de un batallón de copas altas y delgadas parecidas a tu talle sí sí cristal de mi alma objeto de mis versos inocentes atrayente cáliz de amor tú la que tantas veces me embriagaste libre del corcho húmedo disparase ruidosamente la botella y el vino burbujea atormentado largo rato por el cuplé Messie Triquet se levanta con grave ademán la reunión guarda profundo silencio Tatiana está medio muerta Triquet se dirige hacia ella con una hoja en la mano y se pone a cantar desentonando le aclaman con gritos y aplausos ella viene a sentarse al lado del cantante entre tanto Lensky el modesto pero gran poeta alza su copa a la salud de Tania empiezan las felicitaciones los elogios Tatiana da las gracias cuando le llega el turno Eugenio el aspecto triste de la joven su turbación y su cansancio despiertan compasión en su alma se inclina silencioso ante ella mientras sus ojos expresan una maravillosa dulzura ¿estaba realmente conmovido? ¿sería una simple muestra de galantería? ¿o tan solo era buena voluntad? sea lo que fuese su mirada infundió esperanzas en el corazón de Tatiana retíranse las sillas con ruido y los invitados pasan al salón cual abejas que abandonan su dulce colmena para volar ruidosamente en enjambre por los campos satisfechos del festín los caballeros resoplan ruidosamente uno frente a otro las damas se sientan alrededor del fuego las señoritas cuchichean en un rincón las mesas verdes están preparadas para los empedernidos jugadores de Boston de Humber y de Wist todos estos juegos conocidos hasta hoy día forman parte de la misma familia el aburrimiento los héroes del Wist han jugado ya ocho partidas y han cambiado ocho veces de sitio ahora traen té me gusta fijar el tiempo por las comidas las meriendas y las cenas en el campo hace falta agitarse para saber la hora el estómago es nuestro mejor reloj y a propósito hay que constar entre paréntesis que en mis versos hablo muy a menudo de festines comidas y corchos como tu divino homero ídolo nuestro desde hace 30 siglos en los festines estoy dispuesto a luchar desobediente con tu divinidad pero reconozco noblemente que me has vencido en otra cosa tus feroces héroes tus descripciones de terribles luchas tu Cipris tu Zeus aventajan mucho a mi frío Eugenio al dormido aburrimiento de los campos y a mi histómina con su mundana educación mas te juro que Tania es mucho más grácil que tu perversa Elena nadie discutirá este hecho aunque Menelao por Elena continuara castigando 100 años más al pobre país de Frigia aunque en la reunión del respetable Príamo la asamblea de ancianos de Pérgamo decidiese nuevamente al ver a Elena que Menelao tenía razón como parís en cuanto a los combates ruego al lector que aguarde un poco que nos juzgue severamente el principio porque habrá una lucha no miento y hasta puedo dar mi palabra de honor traen el té y en el momento en que cuidadosamente recogen los platos resuenan en la sala contigua la flauta y el fagot gratamente sorprendido por la música Petushkov el parís de la comarca deja su taza de té con ron para acercarse a Olga Lensky se dirige a Tania mi compositor de Tambob saca la eterna novia de Harlikov Boyanov se ha apoderado de Bustakova y juntos ya giran por el salón en donde todos se precipitan el baile está en pleno apogeo al principio de mi novela mirad mi primer capítulo yo había querido describir un baile de Petersburgo al ejemplo de los de Albany pero distraído por sueños vacíos me entretuve con el recuerdo de las piernas de las damas que conozco oh piernecitas por vuestras sutiles huellas no es difícil extraviarse con el fin de mi juventud que fue traicionada ya es hora de que me vuelva más inteligente y me perfeccione en los argumentos y en el estilo de que limpie este quinto capítulo de todo lo superfluo variado y extravagante como el torbellino de la vida joven resuena el vals sonoro las parejas giran una tras otra Onyekín ríe para sí se aproxima a Olga llegó la hora de la venganza y empieza a dar vueltas con ella junto a los invitados luego la sienta en una silla y se pone a hablarle de diversos temas dos minutos después vuelve a bailar el vals con ella todos se quedan pasmados el propio Lensky no da crédito a sus ojos en este momento tocan una mazurka antes cuando el son de la mazurka retumbaba en la enorme sala todo temblaba el parquet crujía bajo los tacones y los cristales de las ventanas trepidaban ahora es distinto nosotros nos deslizamos como las damas por el suelo encerado pero en las ciudades provincianas y en los pueblos la mazurka conserva aún su primitiva belleza los saltos los tacones y los bigotes siguen igual no han sido cambiados por la atrevida moda pirano de los rusos modernos así pues los tacones o mejor dicho las cerraduras de Petushkov oficinista retirado arman un ruido espantoso los tacones de Bullanov con su peso casi rompen el parquet a su alrededor el estrépito el crujido el galopar de los tacones todo se sucede por turno cuanto más penetramos en el bosque más leña encontramos los jóvenes se lanzan al baile con el ardor propio de sus años más ligeramente si no vais a pisar los piecitos de las damas mi amigo el atrevido Bullanov se acerca a nuestro héroe con Tatiana y Olga que Onyakin escoge enseguida para el baile la conduce indolentemente e inclinándose le susurra con ternura un madrical de lo más vulgar apretándole la mano el amor propio de la joven siéntese halagado y una ola de rubor sube a su rostro Lensky lo ve todo arde de ira y en su celosa indignación el poeta espera el final de la mazurka para invitarla al cotillón pero ella no puede no puede y por qué Olga ya se lo ha prometido a Onyakin oh santo Dios que es lo que oye pudo ella es posible tan joven y ya es una coqueta ya conoce la traición y el engaño Lensky no tiene fuerzas para soportar el golpe maldiciendo las travesuras femeninas sale pide su caballo y rompe a galopar nada más que un par de pistolas y dos balas pueden decidir su suerte capítulo 6 Onyakin dándose cuenta que Vladimir ha desaparecido siéntese nuevamente invadido por el aburrimiento y al lado de Olga se entrega a sus pensamientos satisfecho de su venganza Olenka también bosteza y con la mirada busca a Lensky el interminable cotillón le parece peor que una pesadilla mientras tanto preparan las camas para los invitados que son repartidos por toda la mansión desde la entrada hasta el cuarto de las sirvientas tan solo Mionieguin se va a dormir a su casa todo se ha calmado en el salón el pasado postiakov ronca junto a su gruesa mitad en el comedor Bosdín Buyanov Petushko y Flianov que no se encuentran bien se ha recostado en los sillones en cuanto a Messie Triquet con su gorro colorado y su camiseta se echa en el suelo las jóvenes en las habitaciones de Tatiana y de Olga están presas por el sueño la pobre Tania no duerme en la ventana sola y triste iluminada por el rayo de Diana fija la mirada en la oscuridad del campo la inesperada aparición de Onieguin la ternura instantánea de su mirada y su extraña conducta con Olga han herido a Tatiana hasta el fondo de su alma de ninguna manera puede comprenderlo una angustia celosa la tormenta y es como si una mano helada le oprimiese el corazón como si viese bajo sus pies un sombrío y fragoso abismo moriré dice Tania pero la muerte recibida por él es agradable no me lamento para qué lamentarme él no puede darme la felicidad adelante adelante novela mía un nuevo personaje nos llama a cinco berstas de Krasnogorje el pueblo de Lenski vive Saretsky en su desierto filosófico gozando de perfecta salud el que en sus tiempos fue un alborotador cabecilla de una banda de jugadores de cartas y de unos aturdidos calaveras así como tribuno de una taberna hoy día es bueno y sencillo padre de familia aunque soltero amigo seguro apacible terrateniente y hasta persona honrada así nos corrige nuestro siglo antaño la voz lisonjera de la sociedad halagaba en él una perversa audacia la verdad es que a cinco Sagenie apuntaba un as y daba en el blanco para deciros aún más una vez en una batalla de todo punto ebrio se distinguió dejándose caer valientemente de su caballo calmulco en el barro con lo cual fue hecho prisionero por los franceses valeroso rehén un nuevo régulo dios del honor dispuesto siempre a entregarse a las cadenas para vaciar todas las mañanas tres botellas a crédito por aquel entonces bromeaba con gracia sabía burlarse desde el tonto y tomar el pelo al listo abiertamente o con insinuaciones aunque algunas veces esto no pasara sin castigo para él y cayera en la trampa como un pobre infeliz sabía discutir alegremente y contestar con terquedad e ingenio sabía sangre fría hacer regañar a dos amigos para que se provocasen en duelo y también conocía el arte de reconciliarlos para almorzar después con ellos y deshonrarlos a los dos con bromas y mentiras sed alia tempora ha logrado su propósito otra travesura como un sueño de amor que pasa con viveza juvenil según dije mi Zaretsky al fin resguardado de las tempestades bajo la sombra de las acacias y de los cerezos silvestres vivo como un verdadero filósofo planta repollos igual que Horacio cría patos gansos y enseña el alfabeto a los niños no era tonto y Eugenio aunque no compartiera sus sentimientos le agradaba la gracia de sus juiciosas opiniones sobre esto y aquello le visitaba a veces con verdadero placer por eso a la mañana siguiente no se extrañó en absoluto al verle Zaretsky después de los primeros saludos interrumpiendo la conversación le entregó un mensaje del poeta Onyekin se acercó a la ventana y lo leyó para sí aquello era una correcta noble y corta provocación o cartel de desafío cortesmente con fría claridad Lensky emplazaba a duelo a su amigo el primer impulso de Onyekin fue volverse hacia el embajador de tal misión y decirle sin rodeos que estaba dispuesto a batirse Zaretsky se levantó sin otra explicación no quería quedarse más porque tenía mucho que hacer en casa y acto seguido se fue al quedarse solo Eugenio se disgustó consigo mismo y con razón llevándose a un severo examen de conciencia se acusó de mucho ante todo él no tenía ninguna razón para burlarse del amor tímido y tierno con tal crueldad en segundo lugar que el poeta haga locuras a los 18 años se puede perdonar Eugenio que quería al joven con todo su corazón hubiese tenido que mostrarse no como un chiquillo impulsivo e intrépido sino como un hombre sensato y de honor hubiera debido demostrar sus sentimientos y no erizarse como una fiera hubiera debido desarmar al joven corazón pero ya era tarde el tiempo volaba además le disgustaba que en este asunto se hubiese mezclado un viejo duelista perverso cotillón elocuente claro está que sus palabras no merecían más que desprecio pero y el murmullo las risas de los tontos la opinión de la sociedad el resorte del honor es nuestro ídolo alrededor del cual gira el mundo el poeta ardiendo de odio espera impaciente la respuesta en su casa he aquí al parlanchín vecino que se la trae solemnemente ahora la alegría inunda al celoso él temía que su contrario le eludiera de cualquier forma e inventando algún ardid desviará el pecho de la pistola ahora sus dudas están resueltas al día siguiente antes del amanecer tienen que estar en el molino para armar la pistola y apuntarse el uno al otro en la pierna en la cadera o en la sien decidido a odiar a la coqueta el impetuoso Lensky no quería ver a Olga antes del duelo miraba al sol y el reloj por fin alzó la mano con una demanda e indiferencia y se fue a casa de sus vecinos pensaba turbar a Olga y extrañarla con su llegada pero no sucedió así igual que de costumbre Olga saltó de la escalinata cual deleidosa esperanza al encuentro del pobre poeta despreocupada juguetona y alegre como siempre ¿por qué desapareció ayer tan temprano? tal fue la primera pregunta de Olga todos sus sentimientos se turbaron y en silencio Lensky bajo la cabeza desaparecieron los celos y las penas ante la pureza de aquella mirada ante aquella tierna sencillez ante aquella alma inconsciente en dulce éxtasis la mira y ve que aún es amado ya atormentado por el arrepentimiento está a punto de pedirle perdón se estremece no encuentra las palabras es feliz está casi curado sí, sí el ataque de celos es una enfermedad como la peste como el tenebroso esplín como las fiebres como la lesión cerebral consume como la fiebre posee su ardor su delirio sus pesadillas y sus vestigios Dios os libre amigos míos creedme el que los ha soportado subiría a la hoguera en llamas o inclinaría la cabeza bajo el hacha sin ningún temor yo no quiero turbar el silencio de una tumba con fútil rencor tú ya no existes oh tú a quien debo en la tempestad de mi vida joven la experiencia terrible y el paraíso voluptuoso entrevisto igual que se enseña a un débil niño me enseñabas tú el dolor profundo atormentando mi alma sensible con tu despreocupación me revolvías la sangre encendías en ella el amor y la llama de los crueles celos nuevamente pensativo y triste ante su linda olenca Vladimir no tiene fuerzas para recordarle el día anterior piensa seré su salvador no soportaré que un corruptor seduzca su corazón joven con su ardor sus suspiros y sus halagos que un vil gusano roga un tallo de lilas que una flor que acaba de abrirse se marchite a medio florecer todo esto significaba amigos míos que iba a batirse con Eugenio si él supiera la herida que abrazaba el corazón de mi Tania si Tatiana hubiese visto si hubiese sabido que al día siguiente Lensky y Eugenio jugarían su suerte ante las puertas de la muerte puede que su amor hubiera unido de nuevo a los dos amigos pero ni por casualidad nadie había descubierto esta pasión Oñegin callaba todo Tatiana le enguidecía silenciosamente solo la ñaña hubiera podido figurárselo pero era poco perspicaz toda la tarde estuvo Lensky distraído a veces callado otras alegre pero el escogido de las musas siempre es así frunciéndole entrecejo se sienta ante el clavicordio y coge algunos acordes o fijando la mirada en Olga murmura ¿no es verdad que soy feliz? pero es tarde ya llegó la hora de marcharse el corazón se le oprime lleno de angustia al despedirse de la joven le parece que va a estallar ella le mira la cara y dice ¿qué le sucede? nada y ya está en la escalera una vez en casa inspecciona las pistolas después las vuelve a meter en el cajón y ya vestido para acostarse bajo la luz de la vela abre un libro de Schiller pero su angustioso corazón no descansa solo posee un pensamiento solo ve a Olga ante sí llena de indescriptible belleza Vladimir cierra el libro y coge la pluma sus versos están llenos de enamorada futilidad cantan y fluyen los lee en altavoz como Delvig ebrio en un festín los versos se han conservado por casualidad yo los tengo helos aquí días dorados de mi primavera hacia dónde hacia dónde os alejasteis día futuro que me deparas mi mirada quiere adivinarlo en vano él se desvanece en la profunda niebla es inútil luchar contra el destino sus órdenes son inexorables caeré atravesado por la flecha o pasará a mi lado sin rozarme todo lo acogeré bien el sueño y la vigilia llegan a su hora determinada bendito sea el día de las preocupaciones bendita sea la llegada de las tinieblas la estrella matutina brillará al alba el día alegre resplandecerá mientras yo tal vez baje a las tinieblas de la tumba el pasado leteo se llevará el recuerdo del joven poeta el mundo me olvidará pero tú oh hermosa doncella vendrás a derramar una lágrima sobre esta urna erguida demasiado pronto y a pensar él me amó a mí tan solo dedicó el triste florecer de una vida tempestuosa ven ven deseada amiga del corazón yo soy tu esposo ideal así escribía él sombrío e indolente lo que llamamos con romanticismo aunque yo no vea ningún romanticismo aquí más qué importa y al cabo de la aurora reclinando la cansada cabeza sobre la palabra ideal Lensky se quedó dormido dulcemente pero no ha hecho más que sumirse en el encanto del sueño cuando entra el vecino en el silencioso gabinete y le despierta con este llamamiento es hora de levantarse son las siete seguramente Oñeguín ya no se espera pero se equivocaba en aquel momento Eugenio dormía con el sueño de un muerto las sombras de la noche se desvanecen y el gallo celebra el nuevo día Oñeguín sigue durmiendo profundamente ya está muy arriba el sol y la ventesca pasajera hace brillar y revolotear la nieve aún no ha dejado Eugenio el lecho todavía se halla en poder del sueño por fin se despierta descorre las cortinas y mira ve que ya era hora de marcharse hace tiempo llama deprisa el ayuda de cámara francés Glot entra precipitadamente le ofrece la bata y los zapatos y le trae la ropa Oñeguín se apresura a vestirse ordena al criado que esté listo para acompañarle y que también coja el estuche de las armas ya está preparado el trineo de carreras se sienta y vuela hacia el molino han llegado manda al criado que le siga con los fatales estuches de lepaje y que deje los caballos en el prado al lado de dos encinas apoyado en un muro Lensky espera desde hace rato con impaciencia entre tanto Zaretsky como siente en guise de mecánica se pone a criticar la rueda del molino llega Oñeguín disculpándose pero ¿dónde está su testigo? pregunta con sorpresa Zaretsky que en los duelos era un pedante muy amante de las reglas y que no permitía que se matase de cualquier forma sino según las severas leyes del arte según la tradición de antaño por lo que hay que admirarle mi testigo dice Eugenio aquí está es mi amigo Messieguilot no creo que haya oposición alguna contra mi representante que aunque desconocido es un joven honrado Zaretsky se mordió los labios Oñeguín pregunta Lensky ¿qué? empezamos cuando quieras exclama Vladimir se colocan detrás del molino mientras nuestro Zaretsky y el joven honrado conciertan un solemne acuerdo los enemigos se hallan en pie mirando fijamente al suelo ¿enemigos? hace poco tiempo que el deseo de la sangre los separó antes se comunicaban entre sí sus pensamientos y sus asuntos pasaban juntos las horas de ocio y las de comer pero hoy día o a dos enemigos mortales como en un sueño terrible e incomprensible en silencio se preparan con maldad e indiferencia a perderse mutuamente ¿no sería mejor que rompieran a reír antes que sus manos se tiñesen de sangre? ¿no valdría más separarse amistosamente? la enemistad mundana teme a todo trance la vergüenza de un deshonor ya brillan las pistolas en sus manos introducen las balas en el cañón y los dedos se aproximan al gatillo por primera vez la pólvora entra en chorro gris el almenado sílex es colocado de manera más segura y ya apuntan Gilot algo turbado se pone detrás de un tronco cercano Zaretsky mide con exactitud minuciosa treinta y dos pasos se lleva a los dos amigos a distintos lados al borde de la raya y cada uno coge su pistola acercaos ahora sin apuntar todavía os dos amigos con sangre fría y paso seguro pausados y serenos da cuatro pasos cuatro escalones mortales entonces Eugenio empieza a apuntar tranquilamente sin dejar de andar ya han dado cinco pasos y Lensky guiñando el ojo izquierdo también se dispone a apuntar pero en ese mismo instante Onyeguín dispara suena la hora fatal y el poeta deja caer la pistola en silencio quedamente se lleva la mano al pecho y cae la turbia mirada representa la muerte y no el dolor es cual bloque de nieve que iluminado por los destellos del sol rueda por el declive de la montaña momentáneamente Onyeguín se queda helado pero enseguida corre hacia el joven le mira le llama es en vano porque ya no existe el poeta encontró su fin eterno se calmó la tempestad se fumó la encantadora luz en el alba se apagó el fuego en el altar reposaba inmóvil y era extraña la triste expresión de su cara la bala le había atravesado el pecho la sangre humeando salía de la herida unos momentos antes en este corazón palpitaban la inspiración el rencor la esperanza y el amor la sangre hervía y la vida florecía ahora igual que en una casa desierta todo está tranquilo y oscuro se ha callado para siempre las persianas están cerradas las ventanas están blanqueadas con creta la dueña está ausente donde se encuentra Dios lo sabrá sus huellas han desaparecido es agradable hacer rabiar a un imprudente enemigo con un epígrama insolente es agradable observar como bajando tercamente los rebeldes cuernos se ve sin querer en el espejo y le da vergüenza reconocerse todavía es más agradable amigos cuando al verse exclamaba sin mesura este soy yo aún es más agradable prepararle en silencio un atabudo honrado y con calma apuntar a su pálida frente a una distancia conveniente pero mandarle al otro mundo no puede ser agradable si tu pistola ha matado a un amigo porque te miró porque te contestó con impertinencia o por cualquier tontería así por haberte ofendido cuando bebía o hasta por haberse provocado orgullosamente a duelo en un arranque de despecho dime ¿qué sentimiento se hubiera apoderado de tu alma al verle inmóvil en el suelo ante ti con la muerte en el rostro que se entumece sordo y mudo a tus llamadas desesperadas con la angustia de los remordimientos en el corazón apretando la pistola en la mano Eugenio mira Alensky pues sí está muerto exclama el vecino muerto con esta terrible exclamación Onyekín se siente poseído de un escalofrío se aparta y llama a la gente Zaretsky pone cuidadosamente en el trineo el cuerpo helado lleva a casa la terrible carga los caballos oliendo a muerto se ponen a piafar y a relinchar mojando los bocados de acero con blanca espuma galopan como flechas amigos míos compadeced al poeta que en la flor de sus alegres esperanzas se marchitó ¿en dónde están la ardiente inquietud del noble afán de los jóvenes sentimientos y pensamientos tan elevados tiernos y valientes ¿en dónde están los deseos tempestuosos del amor la sed de la ciencia y del trabajo el miedo al vicio y a la vergüenza y vosotras ilusiones ocultas fantasmas de una vida celeste o vosotros sueños de la poesía sagrada tal vez había nacido para el bien de la humanidad o por lo menos para su gloria su callada lira hubiera podido resonar a través de los siglos con eterno y vibrante sonido tal vez en la escala de la vida tenía un puesto privilegiado también puede ser que su sombra doliente se lleve consigo el secreto sagrado y que se apague para nosotros la voz creadora los himnos de los siglos y las bendiciones de los pueblos no llegarán a través de la tumba llenando su vida de veneno sin haber hecho mucho bien hubiese podido dar un tema a todos los periódicos con su gloria inmortal enseñando a la gente y burlándose de ella en medio de los aplausos o del ruido de las maldiciones hubiera podido seguir un camino terrible hasta entregar el último suspiro a la vista de solemnes trofeos como nuestro Kutuzov o Nelson en el destierro como Napoleón o ser colgado como Rilev puede ser también que un destino corriente esperase al poeta al transcurrir los años de juventud se calmaría el ardor de su alma hubiera podido cambiar mucho separarse de las musas y casarse en el pueblo dichoso y rico llevar una bata guateada conocer la vida verdaderamente y a los 40 años sufrir de la gota beber comer aburrirse engordar y al fin morir en su cama rodeado de niños mujeres llorosas y médicos hay lector fuera de lo que fuese el amante adolescente el pensativo y soñador poeta ha encontrado la muerte por una mano amiga hay un sitio a la izquierda de la aldea donde vivió este discípulo de la inspiración en el que dos pinos han entrelazado sus raíces a orillas de un arroyo que serpentea por el valle vecino allí le gusta descansar al labrador y las cegadoras vienen a llenar de agua sus sonoros cántaros allí cerca del arroyo en la espesa sombra se eleva un sencillo monumento debajo de él en cuanto empieza a caer la lluvia primaveral sobre el césped de los campos el pastor tejendo su lapote de vivos colores canta una tonada que habla de los pescadores del volga la joven de la ciudad que pasa el verano en el pueblo cuando galopa sola por los prados para delante de él su caballo aprieta las riendas de cuero y levantando el velo de su sombrero lee con rápida mirada la sencilla inscripción una lágrima vela sus dulces ojos a paso lento prosigue su camino por la amplia esplanada asumida en sueños y durante largo rato el recuerdo de Lensky invade involuntariamente su alma Onyegin piensa ¿qué fue de Olga? ¿su corazón sufrió mucho tiempo o pasó pronto el periodo de las lágrimas? ¿en dónde se halla ahora su hermana? ¿en dónde se encuentra el fugitivo de la sociedad de la gente el enemigo renombrado de las bellezas de moda? ¿en dónde está este extravagante tenebroso asesino del joven poeta? con el tiempo os daré cuenta detallada de todo esto pero ahora no aunque amé de todo corazón a mi héroe aunque desde luego vuelva a él en este momento no estoy con fuerzas para ello los años no se inclinan hacia la poesía severa y echan a la rima traviesa yo reconozco con suspiros que le hago la corte con más pereza que antes la pluma ya no se siente con las mismas ganas que otra hora para embadurnar las hojas volantes otros sueños fríos otras preocupaciones serias atormentan la tranquilidad de mi alma en el barullo del mundo y en la paz conocí otros deseos conocí la tardía tristeza no hay placer para mí en lo primero en cuanto a la vieja tristeza me da lástima sueños sueños ¿en dónde está vuestra dulzura? es posible que al fin se marchitase su corona que verdaderamente pasaran ya los días de mi primavera desprovista de fantásticas elegías hubo de repetir con frecuencia hasta el día ¿es posible que no vuelva? ¿es posible que pronto tenga yo treinta años? así fue como llegó la hora de mi atardecer es preciso que lo confiese ¿pero qué se le va a hacer? separémonos amistosamente oh juventud mía llena de ligerezas te agradezco bien los placeres las tristezas los dulces sufrimientos el barullo las tempestades los festines por todos tus favores te doy las gracias en la inquietud y en la tranquilidad te he gozado y estoy plenamente satisfecho con el alma pura emprendo hoy un nuevo camino para descansar de la vida pasada voy a analizarme perdonadme paredes entre las que transcurrieron mis días en la soledad llenos de pasiones y de sueños de mi alma pensativa y tú joven inspiración atormenta mi imaginación aviva la somnolencia de mi corazón visítame más a menudo no permitas que mi alma de poeta se haga cruel dura y por fin se vuelva de piedra en la mortal embriaguez del mundo en medio de los orgullosos sin alma en medio de los brillantes estúpidos entre los maliciosos inconscientes y sin voluntad los niños mimados los malhechores divertidos y aburridos los jueces peguejosos y necios entre los serviles las diarias escenas mundanas las tradiciones tiernas y cortezas entre las frías sentencias la perversa frivolidad la lamentable futilidad los cálculos los pensamientos y las conversaciones en esta agua estancada en donde me baño con vosotros queridos amigos capítulo 7 Moscú hija predilecta de Rusia donde hallar otra igual a ti Dimitriab cómo es posible no amar a la querida Moscú Varadinsky persiguen a Moscú he aquí lo que significa haber visto el mundo en donde se está mejor en donde no estamos Griboyedov ya las nieves perseguidas por los eternos rayos se derriten formando turbios arroyos en los prados inundados con límpida sonrisa la naturaleza a través de su sueño recibe a la maña del año los cielos resplandecen de un azul más intenso los bosques están todavía desnudos sin embargo parece que empiezan a cubrirse de pelucilla verde la abeja sale de la celda de cera en busca del don de los campos los falles se secan y se cubren de un florido tapiz los rebaños se agitan y el ruiseñor ya ha cantado en las noches silenciosas qué triste es para mí tu aparición primavera época del amor qué inquietud inexplicable se apodera de mi alma y de mi sangre con qué triste enternecimiento usaba yo del soplo de la primavera en el seno de la rústica tranquilidad me son extraños el goce y todo lo que anima lo que alegra lo que da júbilo lo que resplandece causa aburrimiento y fatiga en mi alma muerta desde tiempo todo le parece oscuro al no escuchar el nuevo sonido de los bosques y al no alegrarnos del retorno de las hojas parecidas en otoño nos acordamos de la amarga despedida o tal vez asociamos el despertar de la naturaleza a nuestros años marchitos que no pueden renacer a lo mejor nos viene a la memoria en poético sueño otra primavera pasada que hace palpitar nuestro corazón con el recuerdo de un país lejano de una noche hermosa de una luna he aquí esta época vosotros simpáticos viciosos sabios epicúreos dichosos indiferentes discípulos de la escuela de Levshin campestres príamos y damas sensibles la primavera os llama al campo es la época del buen tiempo de las flores de los trabajos de los paseos inspirados y de las noches tentadoras amigos marchaos al campo deprisa deprisa en calezas sobrecargadas en Bostavie en Dolgavie arrastrados desde las afueras de la ciudad y tú también lector indulgente en tu magnífica carretera deja la ciudad bulliciosa en donde te divertiste en invierno con mi voluntariosa musa voy a escuchar el ruido de los árboles sobre el río sin nombre en el pueblo donde hace poco vivía mi Eugenio ermitaño triste y ocioso en la vecindad de la joventania mi gentil soñadora pero donde ya no se encuentra y donde dejó tristes huellas atravesando las montañas que forman un semicírculo vayamos allí donde el arroyo corre serpenteando a lo largo del verde prado a través del bosquecillo de Tilos hacia el río allí donde el ruiseñor amante de la primavera canta toda la noche allí donde florecen las rocas silvestres y se oye el murmullo del riachuelo allí donde están la lápida en la sombra de los viejos pinos y el epitafio que dice el visitante aquí yace Vladimir Lensky que murió prematuramente como valiente en tal año a tal edad descansa en paz joven poeta unas veces el viento de la mañana balanceaba una corona desconocida inclinada sobre las ramas del pino otras al anochecer venían aquí dos hermanas y ante la luna sobre la tumba abrazadas lloraban las dos pero hoy día el triste monumento funerario ha sido olvidado las huellas habituales que conducían a él se han borrado ya no hay corona en las ramas solo debajo de ellas el viejo y débil pastor canta como antes y trenza el mísero calzado una vez por la noche una de las jóvenes vino aquí parecía que estaba atormentada por secreta tristeza poseída de involuntario terror se hallaba en pie la cabeza inclinada llorando y juntando las pérmulas manos ante los gentiles restos mas he aquí que con pasos apresurados la alcanzó un joven lancero de uniforme buen tipo y rebosante de salud luciendo bigotes negros y entrechocando orgullosamente sus espuelas ella fijó la vista en el militar cuya mirada expresaba la pena y tristemente le tendió la mano pero no dijo nada en silencio la novia de Lensky se alejó con él de los lúgubres parajes desde aquel día no volvió a aparecer allende las montañas mi pobre Lensky ella no se consumió durante largo tiempo llorando ay la joven novia no es fiel a su pena otro distrajo su atención otro consiguió adormecer su dolor con alabanzas amorosas el lancero supo cautivarla el lancero es el amor de su alma y ya se halla ante el altar confusa bajo su corona con la cabeza inclinada los ojos llenos de ardor y una ligera sonrisa en los labios mi pobre Lensky más allá de la tumba el triste poeta se aturbaría por la noticia fatal de la traición oh adormecido bajo el leteo dichoso de su insensibilidad ya no se atormenta por nada y el mundo está para él mudo y cerrado así más allá de la tumba no se espera el olvido indiferente de repente la voz de los enemigos de los amigos y de los amantes se calla tan solo se oirá el coro de voces enfadadas de los herederos que discuten sobre la propiedad del castillo pronto se cayó la voz sonora de Olga en la familia de los Larín el lancero esclavo de su destino tenía que marcharse con ella a su regimiento la viejecita anegada en llanto al despedirse de su hija apenas parecía viva sin embargo Tania no podía llorar solamente su rostro se cubrió de mortal palidez cuando todos salieron a la escalinata y se precipitaron en torno de la caliza a despedir a los jóvenes Tania los acompañaba durante el largo rato les siguió con la mirada Tatiana se quedaba sola sola ay su compañera de tantos años su deliciosa palomita su querida confidenta le es arrebatada por el destino para siempre están separadas cual sombra Tania deambula o mira al jardín abandonado no hay alegría para ella en ningún sitio ni en nada no encuentra alivio en las lágrimas contenidas y su corazón se desgarra en la soledad cruel su pasión arde con mayor vigor y su corazón le habla aún más vivamente de Onyeguín ella no le verá más tiene que odiar en él al asesino de su hermano el poeta murió pero ya nadie se acuerda de él su novia se entregó a otro el recuerdo del poeta pasó como el humo por el cielo azul tal vez sólo dos corazones se afligen todavía por él más para qué entristecerse anochecía el cielo se oscurecía las aguas corrían lentamente zumbaban los escarabajos y se separaban los jorobots por el otro lado del río ya ardían las hojeras de los pescadores en el campo puro bajo la luz plateada de la luna Tatiana andaba sola durante mucho tiempo sumida en sueños andaba andaba y de repente desde la colina divisó ante sí la casa señorial la aldea el bosquecillo que se extiende a sus pies y el jardín al borde del límpido río mira y su corazón se pone a latir más precipitadamente la duda la tormenta piensa continuaré adelante o volveré hacia atrás él no está aquí a mí no me conocen iré a visitar esta casa y este jardín Tatiana desciende de la colina respirando apenas echa una mirada llena de sorpresa alrededor y entra en el patio desierto los perros se echan encima de ella ladrando a su grito asustado acuden ruidosamente unos chiquillos que sin golpes logran ahuyentar a los canes tomando bajo protección a la señorita no se podría visitar la casa pregunta Tatiana deprisa los niños corren hacia Anicia para pedirle las llaves de la entrada al instante aparece Anicia y las puertas se abren ante Tatiana que entra en la casa desierta en donde hace poco vivía nuestro héroe contempla en la sala sobre la mesa el taco olvidado la fusta en el viejo diván sigue adelante mientras la viejecita le dice mire la chimenea aquí solía sentarse el barín aquí cenaba con él en invierno nuestro vecino el difunto Lensky por favor sígame aquí tiene el gabinete del barín en donde él dormía tomaba el café escuchaba el informe del intendente y leía por las mañanas también el barín viejo poniéndose las gafas solía jugar conmigo los domingos a Durashki Dios salve su alma y guarde en paz sus huesos en la tumba en el seno de la tierra húmeda Tatiana con los ojos conmovidos miraba todo a su alrededor y todo le parecía inapreciable todo aviva su triste alma con martirizadora alegría la mesa con la lamparilla apagada el montón de libros y debajo de la ventana la cama cubierta de un tapiz el paisaje que se extiende a través del crepúsculo de la luna esta pálida media luz el retrato de Lord Byron y la figurita de hierro con su rostro sombrío bajo el sombrero con las manos apretadas sobre una cruz Tania durante mucho tiempo se queda como fascinada en esta celda mundana pero ya es tarde se ha levantado un viento frío el valle a lo lejos está oscuro el bosquecillo duerme la luna sobre el río brumoso se ha escondido detrás de las montañas y ya es hora desde hace tiempo de que la joven peregrina regrese a su casa Tania disimulando su turbación y no sin suspirar emprende el camino de vuelta pero antes pide permiso para visitar el castillo desierto y leer sola los libros se despide del ama de llaves en la puerta al día siguiente por la mañana temprano se presentó de nuevo en la entrada abandonada desde hace poco y al cabo sola en el gabinete silenciosa olvidándose por un momento de todo en el mundo se puso a llorar durante mucho rato después se acogió a los libros al principio no se sintió con fuerzas para ello su elección le parecía rara con el alma llena de avidez Tatiana se entregó por fin a la lectura y un nuevo mundo se abrió ante ella aunque sabemos que hace tiempo a Eugenio no le gustaba la lectura había no obstante excluido del destierro algunas creaciones los cantos de Giaor y Don Juan y con ellos también dos o tres novelas en las que se reflejaba este siglo y el hombre de hoy en día con su alma inmoral fría y egoísta entregada exageradamente a los ensueños con su cerebro amargado enfurecido por fútiles razones era representado con bastante exactitud muchas páginas guardan las fuertes marcas de sus uñas los ojos de la joven se fijan atentamente en ellas Tatiana estremeciéndose ve con qué observación Onyeguin había sido sorprendido con qué pensamiento estaba de acuerdo en el margen encuentra las señales de su lápiz una breve palabra una cruz o un punto de interrogación en todos sitios aparece involuntariamente el alma de Onyeguin ahora gracias a Dios Mitania empieza a comprender más claramente a aquel por quien está condenada a suspirar por orden del destino todopoderoso el joven triste y peligroso creación del paraíso o del infierno este ángel este altivo demonio qué es es posible que sea una imitación un insignificante fantasma un moscovita vestido con la capa de Childe Harold interpretación de ajenas fantasías diccionario completo de las palabras mundanas no será tal vez más que una parodia es posible que haya encontrado una solución a la adivinanza es posible que haya descubierto su nombre verdadero las horas corren ha olvidado que desde hace tiempo la esperan en casa a donde vinieron dos vecinos y en donde se está hablando precisamente de ella qué hacer Tatiana ya no es una niña dijo la viejecita suspirando Olenka es más joven que ella desde luego ya es hora de casarla pero qué voy a hacer con ella a todos sin más ni menos les contesta no quiero casarme todo el tiempo está triste y solitaria errando por los bosques no estará enamorada y de quién voy a no la pretendió aunque fue rechazado y van petushkov igualmente el usar pectín que pasó algunos días en nuestra casa quedó seducido por Tania y se deshizo en galanterías yo pensaba que tal vez quisiera ella casarse pero que va de nuevo no resultó nada pero madrecita por qué no te vas a Moscú no estaba tan lejos allí dicen que hay muchos sitios para divertirse ay padrecito las rentas producen tan poco lo suficiente para pasar un invierno y si no os prestaré lo que haga falta a la viejecita le gustó mucho este consejo sensato y se puso de acuerdo decidiendo en el acto ir a pasar el invierno en Moscú Tania oye esta noticia tendrá que presentar a la sociedad sus facciones puras marcadas de la sencillez de la provincia sus trajes pasados de moda igual que su manera de hablar atraer la mirada burlona de los pedimetres y de las circes oh qué vergüenza no cien mil veces mejor y más seguro es quedarse en la profundidad de los bosques ahora levantándose con los primeros rayos de la aurora va corriendo por los campos y abrazándolos con la triste mirada dice adiós valles tranquilos y vosotras cimas de las montañas y vosotros bosques familiares adiós alegre naturaleza adiós firmamento sereno cambio este mundo tranquilo por el brillante barullo de las inquietudes también te digo adiós libertad mía adónde a qué aspiro qué me predice mi destino los paseos duran más tiempo el bosque y el arroyo paran involuntariamente a Tania por su belleza ella se apresura a charlar con los prados y bosquecillos como si fueran viejos amigos pero el verano pasa deprisa llega el otoño dorado y la naturaleza se estremece pálida cual víctima pomposamente ataviada he aquí el viento del norte que trae las nubes sopla y silba y llega de por sí el invierno encantador llega y se desparrama sus copos se cuelgan en las ramas de los árboles se extienden en ondulantes tapices por los campos alrededor de las colinas con blanda capa ha igualado el río y las orillas brota la helada todos estamos contentos de las travesuras de nuestra matushka el invierno pero el corazón de Tatiana no se alegra ella no sale a esperarlo y respirar el aire glacial al ir a la baña con las primeras nevadas Tania no coge la nieve del tejado para frotarse el rostro los hombros y el pecho con ella le asusta la ruta del invierno desde hace tiempo se ha ido aplazando la fecha de la marcha ya transcurre el último plazo el bosoc relegado al olvido es examinado arreglado y tapizado de nuevo es un convoy habitual tres kivitkas llevan los utensilios caseros los cacharros las sillas los faules jaulas con gallos tarros palanganas etcétera bueno muchos trastos en la ispa entre la servidumbre se levanta un gran barullo seguido de los lamentos de despedida traen al patio 18 jamelgos los enganchan al bosoc señorial y preparan la comida los cocineros sobrecargan las kivitkas con el equipaje las mujeres y los cocheros se pelean sobre el desgreñado y flaco caballo está el barbudo cochero la servidumbre se ha concentrado en la puerta para despedir a las señoras ya están instaladas y el respetable bosoc resbalando se rastra fuera de la cochera adiós así los solitarios volveré a veros y un torrente de lágrimas cae de los ojos de Tania cuando la civilización bien hechora se extienda más ampliamente con el tiempo yo calculo por las tablas filosóficas dentro de unos 500 años los caminos cambiarán sin duda muchísimo aquí y allá las calzadas unirán y atravesarán Rusia se tendrán puentes de hierro cabaremos atrevidos arcos y este mundo cristiano tendrá en cada estación una taberna ahora en nuestro país los caminos son malos los puentes abandonados se pudren en las estaciones las chinches y las pulgas no dejan dormir ni un minuto no hay tabernas en la fría isba el cartón con los precios de las comidas domina los aires más en vano excita el apetito porque en realidad no hay nada de comer los rústicos cíclopes bendeciendo las zanjas y los baches de la madre tierra preparan a fuego lento los progresos de la sociedad moderna sin embargo en la fría época del invierno es agradable y fácil el camino invernal es liso como el verso sin pensamiento de la canción de moda nuestros auto medontes son impetuosos y veloces nuestras troicas las versas entreteniendo la ociosa mirada pasan relampagueando por desgracia la anciana larina se arrastra no en caballos de correo sino en los suyos por temor a un gasto elevado nuestra joven pudo gozar plenamente del aburrimiento del viaje que duró siete días pero he aquí que ya están cerca del término de su ruta ya divisan las viejas cúpulas de Moscú la blanca cuyas cruces de oro echan destellos de fuego ay amigos qué contento me puse cuando de repente aparecieron a mi vista las iglesias los campanarios los jardines y la hilera de palacios cuántas veces pensé en ti Moscú en la amarga separación de mi destino errante Moscú cuánto encierra el sonido de estas sílabas para un corazón ruso y cómo responde el ímpetu del alma he aquí el castillo de Pedro rodeado de su bosque de robles tenebrosamente se enorgullece por su reciente gloria en vano pensaba Napoleón ebrio de su última victoria en la sumisión de Moscú con las llaves del viejo Kremlin no ni Moscú no se le entregó con la cabeza inclinada no preparó fiestas ni acogió con donativos al héroe impaciente desde aquí hundido el humo contemplaba el terrible incendio adiós castillo de Pedro testigo de nuestra gloria pero no te pares sigamos adelante ya blanquean los postes de la entrada ya el bosque corre por la calle Berscoya sobre los baches desfilan ante sus ojos los puestos las mujeres los chiquillos las tiendas los faroles los palacios los jardines los monasterios los vendedores de bujaria los portales los huertos las chozas los mujips los bulevares las torres los cosacos las farmacias los almacenes de modas los balcones los leones en las puertas cocheras y toda una manada de chovas sobre las cruces Moscú Moscú transcurren las horas en este paseo fatigoso y por fin se para el bosoc en la callejuela de Jaritón ante un portal llegan a casa de la vieja tía tísica desde hace cuatro años un viejo calmuco vestido de un destrozado caftán con gafas y teniendo las manos una media abre las puertas de par en par pasan al salón donde son recibidas por el grito de la princesa tendida en el diván llorando se abrazan las viejecitas y prorumpen en exclamaciones princesa monangí pachete violina que no hubiera podido pensar cuántos años sin veros estarás aquí por mucho tiempo querida prima siéntate qué bien hiciste era verdaderamente una escena de novela y esta es mi hija Tatiana ay Tania acércate a mí parece como si estuviera delirando en sueños prima te acuerdas de grandizón cómo grandizón ah grandizón sí me acuerdo me acuerdo en dónde está en Moscú vive en el barrio Simeón y me visitó hace poco que casó a su hijo y aquel bueno después nos contaremos todo verdad mañana mismo presentaremos a Tania a toda la familia qué lástima no tengo fuerzas para hacer visitas apenas consigo arrastrar los pies pero debéis de estar muertas después del viaje vamos juntas a descansar ay no tengo fuerzas mi pecho está fatigado ahora no sólo me es penosa la tristeza sino también la alegría alma mía ya no sirvo para nada al llegar a la vejez la vida no es más que una porquería y en este punto completamente agotada llorando empezó a toser la alegría y las caricias de la enferma conmueven a Tatiana pero no se encuentra bien en el nuevo lugar acostumbrada como está su cuarto bajo la cortina de seda no puede dormir en la cama nueva y al son de las campanas precursoras del lecho Tania se sienta a la ventana cuando se aclaran las sombras pero no distingue sus campos sólo ve ante sí un patio desconocido una cuadra una cocina y una verja así llevan a Tania todos los días a comidas de parientes para presentar a los abuelitos y abuelitas su indiferente indolencia todos sus familiares la reciben afectuosamente con el led y sol y con estas exclamaciones cómo ha crecido Tania no hace poco que yo te bauticé yo le tomaba así en mis brazos yo te tiraba así de las orejas yo te regalaba preaniqui las abuelitas dicen a Cor como vuelan los años sin embargo en ellos no se nota cambio alguno todos siguen como antes su tía la princesa Elena lleva la misma cofia de Tull Luqueria y Bobna continúa pintándose la cara de blanco Lubov Petrovna sigue contando mentiras Iván Petrovich es igual de tonto Simeón Petrovich igual de avaro Pelagia y Nicolabna tiene todavía el mismo amante Messier Finemuche el mismo Spist el mismo marido y este último fiel frecuentador del club sigue tan sumiso tan sordo y al igual que antes come y bebe por dos sus hijas abrazan a Tania las jóvenes gracias de Moscú primeramente la examinan en silencio de pies a cabeza la encuentran algo extraña provinciana y afectada un poco pálida y delgada por lo demás muy guapa luego resignándose a su naturaleza se hacen amigas suyas la llevan a sus casas la besan cariñosamente le aprietan las manos la risan según la moda y le confían a coro los secretos del corazón secretos de doncella le confiesan sus conquistas y las ajenas sus esperanzas sus travesuras sus sueños transcurren las inocentes conversaciones con ligero matiz de cotillería después en recompensa de su charla exigen afectuosamente la declaración de su corazón pero Tania como en un sueño oye los cotilleos sin tomar parte en ellos no comprende nada mientras tanto guarda silenciosamente el secreto de su corazón tesoro sagrado de lágrimas y alegrías que no confía nadie Tatiana se esfuerza en seguir la conversación general más en el salón todos están ocupados con unas futilidades tan vulgares tan sin sentido tan apagadas tan indiferentes hasta calumnian con aburrimiento en un lenguaje frío y estéril durante todo el día en las preguntas los chismes las noticias no relucen ni un solo pensamiento aunque sea inopinadamente la inteligencia cansada no sonríe y el corazón no se estremece ni aún por una broma ni siquiera se encuentra en ti una ocurrencia salada sociedad fútil unos cuantos jóvenes que ya deberían estar archivados se ponen a mirar a Tania con insolencia y hablar con malevolencia de ella uno de ellos un triste bufón la encuentra ideal y apoyado en la puerta le prepara una elegía un día Tatiana en casa de su aburrida tía se encontró a Biasemsky que sentándose a su lado logró cautivar su atención otro invitado ya viejo fijose en ella y mientras se arreglaba la peluca averiguó quién era pero allí donde resuena el prolongado aullido de la tempestuosa Melpomene que menea su manto de oropela ante la indiferente multitud de espectadores donde Talía dormita tranquilamente sin prestar atención a los aplausos amigos donde el joven espectador solo se maravilla con Ter Cicoré igual sucedía en mis antiguos tiempos que en nuestra época no se fijan en Tania ni los impertinentes celosos de las damas ni los anteojos de los conocedores mundanos desde los palcos y las butacas la llevan a la asamblea en donde las apreturas la agitación el calor el rugido de la música el brillo y el centelleo de las velas el atavío de las elegantes bellezas las tribunas llenas de gente el gran semicírculo que forman las novias deslumbran de repente todos los sentidos aquí los presumidos célebres ostentan su atrevimiento su chaleco y sus distraídos anteojos allí los úsares con licencia se apresuran a aparecer fulminar brillar seducir y luego desaparecer la noche posee muchas estrellas encantadoras y hay muchas bellezas en Moscú pero más bella que todos sus amigos celestes es la luna en el azul vaporoso más aquella la cual no me atrevo a atormentar con mi lira y que como la majestuosa luna resplandece sola entre las esposas y las jóvenes con qué celeste altivez rosa la tierra qué lleno de indolencia está su pecho qué triste su mirada encantadora basta, basta ya pagaste caras tus locuras estruendo risas idas y venidas los saludos el galope la mazurca el vals entre tanto Tania en medio de sus dos días apoyada en una columna fija la mirada no se da cuenta de nada odia la agitación del mundo siente que se ahoga aquí en sueños aspira a la vida de los campos quiere volver a la aldea a la soledad de su rinconcito en donde corre el riachuelo a sus pobres a sus flores a sus novelas a la oscuridad de la avenida de Tilos en donde le dio a él y así sus pensamientos vagan aún más lejos olvidándose del mundo y del baile ruidoso pero mientras no aparta la mirada de ella a un prestigioso general las tías se guiñan el ojo mutuamente y dando un codazo a Tania cada una le murmura mira pronto hacia la izquierda a la izquierda a dónde que hay allí fuere lo que fuese mira en aquel grupo ves allí delante donde hay dos con uniforme ese que se aparta ese que se ha puesto de lado ¿quién? aquel general gordo más aquí vamos a felicitar a mi querida Tatiana por su conquista y vamos a dejarla seguir su camino para no olvidarnos de quién celebro me refiero a mi joven amigo y sus numerosas fantasías oh musa épica bendice mi largo trabajo y entregándome el fiel callado no permitas que me extravíe pero basta sacudo el peso de mis hombros reconozco las leyes del clasicismo y aunque tarde esto es el final de mi introducción capítulo 8 fare thee well and if forever still forever fare thee well Byron en aquellos días cuando crecía tranquilamente en los jardines del liceo leyendo con placer a Apuleyo y sin interesarme por Cicerón en aquellos días de primavera empezó a aparecerme la musa en los falles secretos cerca de las aguas resplandecientes en donde se oía el clamor de los cisnes de repente mi celda de estudiante se iluminó la musa introdujo en ella el festín de las juveniles fantasías cantó las alegrías infantiles con la gloria de nuestra antigüedad y los inquietos sueños del corazón el mundo la recibió con una sonrisa el éxito fue el primero que los amparó el viejo de Arjabín se fijó en nosotros y al bajar a la tumba nos bendijo Dimitrié protector de las costumbres rusas no fue nuestro censor nos distinguió y animó a la tímida musa y tú cantante profundamente inspirado por todo lo bello tú ídolo de los corazones vírgenes no eres tú quien seducido por la parcialidad me tendiste la mano y me condujiste a la gloria pura yo me tomé por ley el obedecer tan solo a las pasiones y compartiendo mis sentimientos con la multitud conduje a mi musa en medio del barullo de los festines y de las discusiones ella concediéndole sus dones jugueteaba cual joven servidora de vaco cantando en los brindis y entre la alegre juventud que la seguía tumultuosamente mientras yo me sentía orgulloso de mi frívola amiga la fatalidad me alejó de nuevo de aquellos lugares pero mi musa me siguió cuántas veces durante mis pesados viajes me distrajo con el misterio de sus cuentos feéricos cuántas veces galopó junto a mí por las rocas del cáucaso cual leonera a la luz de la luna cuántas veces estando en táuride en las tinieblas de la noche me llevó a orillas del mar para escuchar el rumor de las olas murmullo eterno de las nereidas himno inmortal del creador olvidándose de la lejana ciudad de su barullo y de sus espléndidos festines visitó en el desierto de Moldavia las humildes tiendas de las tribus nómadas entre ellos olvidóse del lenguaje de los dioses y adoptó los dialectos extraños de las canciones de las estepas tan queridas de su corazón de pronto todo cambió como por encanto y he aquí que se presenta en mi jardín disfrazada de señorita provinciana con triste mirada en los ojos y un libro francés en la mano hoy día introduzco por primera vez la musa en una reunión mundana contemplando con recelo sus rústicos encantos a través de la apretada fila de aristócratas militares presumidos diplomáticos y damas orgullosas se desliza ella se sienta silenciosamente y mira esta multitud turbulenta el esplendor de los trajes y de las conversaciones la llegada pausada de los invitados ante la joven ama de casa rodeada cual cuadro por un marco de caballeros le gusta la extraña parodia de las conversaciones alegóricas la frialdad del sereno orgullo y esta mezcla de jerarquías y años pero ¿quién es aquel que está silencioso y triste en medio de la distinguida multitud? parece desconocido de todos las figuras pasan delante de él como una fila de fantasmas importunos que revela su rostro el esplino o tal vez un sufrimiento oculto ¿por qué se encuentra aquí? ¿quién es? ¿es posible que sea Eugenio? ¿es posible que sea él? sí justamente él es hace mucho que ha vuelto entre nosotros sigue siendo el mismo o se ha apaciguado continúa haciéndose el original decid ¿bajo qué aspecto se nos presenta hoy día? ¿como un Melmoth? ¿un Cosmopolita? ¿un Patriota? ¿un Child Harold? ¿un Cuaquero? ¿quizá con alguna otra máscara? tal vez ahora será sencillo y bueno como tú lector y como yo como todo el mundo en todo caso esto último es lo que le aconsejo yo bastante encañó y se burló del mundo ¿le conoces? sí y no ¿por qué entonces te refieres tan mal a él? ¿acaso porque de costumbre juzgamos todo así? ¿porque la inconsciencia y el orgullo de las almas fogosas nos ofenden? ¿o nos parecen ridículos? ¿o por no comprender que tales seres necesitan horizontes más amplios? ¿o tal vez porque a menudo nos gusta tomar las conversaciones como hechos consumados? ¿quizá porque ignoráis que las futilidades son del agrado de la gente mediocre? ¿o porque no tenemos el suficiente valor para reconocer que tan solo lo vulgar no nos extraña ni nos asusta? ¿afortunado quien fue joven desde su primera juventud? ¿afortunado quien maduró a su debido tiempo? ¿quien supo resistir el frío que viene con los años y no se entregó a extrañas ilusiones? ¿afortunado quien no se alejó de la sociedad? ¿quien a los 20 años era un presuntuoso galán y a los 30 supo casarse provechosamente? ¿quien a los 50 supo liberarse de sus deudos y conseguir con paciencia la gloria y el dinero aquel del que todo el siglo dice fulano es un hombre honrado? ¿es triste pensar que la juventud no fue dada inútilmente que a todas horas la hemos traicionado que ella nos engañó que nuestros mejores deseos y nuestros sueños sagrados pasaron en rápido giro cual hojas en el otoño desolado? ¿es insoportable ver solo ante sí la larga hilera de comidas mirar la vida como una ceremonia y seguir a la solemne multitud sin compartir con ella ni las opiniones generales ni las pasiones? ¿es insoportable convendréis conmigo pasar entre la gente razonable por un chiflado por un degenerado por un monstruo o hasta por mi propio demonio? o ni alguien otra vez me ocuparé de él después de haber matado a su amigo en duelo al llegar a los 26 años de una vida sin ocupaciones ni finalidad aburríase soberanamente sin empleo sin esposa y sin saber dedicarse a nada se apoderaron de él una extraña agitación y ansias de cambiar constantemente de lugar sentimiento martirizador cual cruz aceptada o ni alguien abandonó su aldea la soledad de los bosques y campos en donde diariamente le aparecía la sombra ensangrentada y se puso a vagar por la tierra sin objeto preciso muy pronto los viajes le cansaron como todo en este mundo y regresó al cabo a la ciudad como Chatzky encontróse transportado del barco a un espléndido baile masé aquí la multitud de invitados que se agita un murmullo corre por la sala acercábase a la dueña una dama acompañada de un importante general andaba pausadamente su mirada no poseía esta insolencia característica de algunos carecía de afectación y de presunción su actitud no era ni demasiado fría ni demasiado animada en ella todo tenía una exquisita sencillez se podía decir que era verdaderamente el símbolo de come il fort perdóname chish cough no sé cómo traducirlo las damas se acercaban a ella las ancianas la sonreían los hombres la saludaban con mayor respeto captando su mirada las jóvenes pasaban silenciosamente delante de ella por la sala y el que más alta llevaba la nariz y los hombros era el general que entró con ella nadie la hubiera podido llamar hermosa pero desde los pies a la cabeza nadie hubiera podido hallar en ella eso que por la moda voluntariosa en las altas reuniones de Londres llaman vulgar me gusta mucho esta palabra más no logro traducirla es muy reciente en nuestro país y temo que no pueda introducirse tal vez solo sirva para epigramas pero volvamos a nuestra dama con graciosa elegancia está sentada a la mesa con la espléndida Nina Boronskaya la Cleopatra del Neva convendréis seguramente conmigo que Nina con su belleza escultural no podía esclipsar a su vecina por muy espléndida que apareciese es posible que sea ella piensa Eugenio pero verdaderamente no ¿cómo? de la profundidad de las estepas de la aldea de tiempo en tiempo dirige los impertinentes obsesionados sobre aquella cuya vista le recuerda vagamente los rasgos olvidados dime príncipe ¿no sabes tú quién es aquella dama la del sombrero rojo que está hablando con el embajador de España? el príncipe mira sorprendido a Oneguín y dice ah hace tiempo que no has frecuentado la sociedad espera te la voy a presentar pero ¿quién es? mi esposa ¿cómo? ¿estás casado? no lo sabía ¿hace mucho? pronto hará dos años ¿con quién? con la señorita Larina ¿Tatiana? ¿la conoces? soy su vecino pues vamos entonces el príncipe se acerca a su esposa y le presenta a su pariente y amigo la princesa le mira por mucho que se turbase su alma por mucho que se sorprendiese y se pasmase nada cambió en ella conservaba el mismo tono y un saludo fue igual de sereno no se puso repentinamente pálida o colorada ni siquiera frunció el ceño ni apretó los labios aunque Oneguín la observaba atentamente no pudo hallar en ella ni un rasgo de la Tatiana de antaño quiso entablar conversación con ella y no pudo ella le preguntó si hacía tiempo que se hallaba en Moscú y de dónde venía y si por casualidad no sería de su región después dirigió hacia su esposo una mirada cansada y se evadió mientras Oneguín se quedaba inmóvil ¿es posible que sea la misma Tatiana del principio de la novela? ¿a la que a solas en una desierta y lejana región sintiéndose moralista había soltado un sermón aquella cuya carta en donde su corazón hablaba tan sinceramente guardaba a él todavía aquella chiquilla si no era todo un sueño? ¿es posible que aquella muchacha que despreció entonces fuese ahora tan indiferente y atrevida? deja la reunión tumultuosa pensativo va a su casa su sueño desvelado se ve agitado por visiones ora tristes ora encantadoras se despierta y le entregan una carta es una amable invitación del príncipe N para esta noche Dios mío irá a verla oh sí claro que irá y apresuradamente emborrona una contestación cortés ¿qué le ocurre? ¿en qué extraños sueños se encuentra? ¿qué es lo que se ha agitado en el fondo de su alma fría e indolente? ¿la tristeza? ¿la vanidad? ¿de nuevo la preocupación de la juventud? es decir el amor otra vez Oñequín cuenta las horas otra vez no sabe el fin del día pero tocan las 10 y sale va apresuradamente a casa de la princesa y está en la escalinata ahora estremeciéndose entra y encuentra a Tatiana sola pasan algunos minutos las palabras surgen con dificultad de los labios de Eugenio que sombrío y torpe le contesta apenas su cerebro está poseído por una sola idea y cercamente la mira ella está sentada tranquila y natural llega el marido cortando este desagradable tete a tete y se pone a recordar con Oñequín las travesuras y las bromas que juntos idearon hace años y se rían en esto llegan los invitados la conversación se anima con esas habladurías mordaces tan del agrado de la sociedad pero delante de la dueña esta charla mundana no parece tan fútil es como si una ola espiritual la reanimara despojándola de las trivialidades y de todo pedantismo su videza y ligereza no ofenden los oídos allí estaba reunida la flor de la sociedad las personas ilustres de aquel tiempo los representantes de la moda los graciosos indispensables y en todos sitios caras conocidas acá había señoras centradas en años con cofias y rosas de aspecto severo allá unos cuantos jóvenes de rostro sin sonrisa cerca embajadores que hablaban de los asuntos del gobierno más allá un anciano de canas perfumadas que bromea con finura e inteligencia lo que hoy día ya no hace gracia aquí estaba el señor enfadado con todos y por todo por el áspero epigrama por el té que le ha ofrecido la dueña y que está demasiado dulce por la insipidez de las damas por el tono de los hombres por los comentarios sobre la tenebrosa novela por los monogramas dados a las dos hermanas por las mentiras que dice el periódico con la guerra con la nieve con su esposa allí también estaba su hija tan pequeña tan jorobada y tan desagradable que involuntariamente cada invitado suponía en ella la inteligencia y la maldad aquí estaba el príncipe M casado con una muñeca pesada y jibosa que poseía miles de almas allí estaba con todas sus condecoraciones pravicin sensor inexorable que hace poco perdió su empleo por especulaciones y también se encontraba el senador señoriento que pasa su vida jugando las cartas personaje indispensable para el poder allá estaba Saburov que adquirió la gloria para la villanía de su alma Saint Pritz que escribiendo en álbumes gastó tantos lápices en la puerta cual figurín se hallaba en pie otro dictador de baile sonrosado como un querubín dentro de su ajustado traje mudo e inmóvil el viajante de paso almidonado e insolente que despertaba la sonrisa en los labios de los invitados con su postura preocupada y las silenciosas miradas cambiadas entre ellos equivalían a una condenación general pero mío o nieguín durante toda la noche no se ocupó más que de Tatiana no de la pobre chiquilla enamorada tímida y sencilla sino de la princesa indiferente de la inaccesible diosa del neva lujosa y majestuosa oh hombres todos os parecéis a nuestra madre Eva lo que os he ofrecido no os seduce siempre os atrae la tentación del fruto prohibido porque sin ella el paraíso no sería paraíso cómo ha cambiado Tatiana que bien ha penetrado en su papel que pronto se volvió mundana quién podría reconocer a la dulce niña en esta altiva indiferente legisladora de la sociedad y él había atormentado su corazón a veces antes que llegara Morfeo la triste doncella en las tinieblas de la noche levantando sus ojos pensativos hacia la luna soñaba que algún día irían juntos por el camino de la vida todas las edades se someten al amor pero para los juveniles corazones vírgenes es bien hechor igual que la eterna tempestad para los campos que con las lluvias de las pasiones se refrescan se conmueven maduran y la vida poderosa les entrega un espléndido florecer y dulces frutos en la edad tardía en el ocaso de nuestros años son tristes las huellas mortales de la pasión igual que las frías tempestades del otoño que convierten los prados en pantanos y despojan los bosques a su paso ay las dudas ya no son posibles eugenio se ha enamorado de tatiana como un niño y pasa día y noche en las angustias de los sueños amorosos sin escuchar la voz sensata de la razón todos los días se le ve llegar a su portal la sigue como si fuera una sombra es feliz si puede ayudarla o colocarse sobre los hombros el vaporoso boa o si ardientemente rosa su mano o si aparta delante de ella el pomposo regimiento de lacayos o si le recoge el pañuelo ella no le hace caso alguno por mucho que él haga le recibe tranquilamente en su casa en las reuniones cambia tres palabras con él a veces le saluda con solo una inclinación otras ni se fija en él no hay en ella la mínima coquetería la alta sociedad no la admitiría o ni a quien empieza a perder los colores tatiana no lo ve o no tiene compasión alguna eugenio se marchita y casi se pone tísico todos le aconsejan que consulte médicos y estos a coro le envían a tomar las aguas pero él no se marcha antes estaría dispuesto a escribir a sus antepasados anunciándole su cercanía llegada y tania no denota ni enterarse de ello así es su sexo él percamente no quiere separarse todavía espera y se atormenta el enfermo más atrevido que si estuviera sano escribe con débil mano a la princesa una carta de amor aunque no alimenta esperanza alguna he aquí su carta reproducida con exactitud carta de onyeguin todo lo preveo al ofenderla con el secreto de una triste declaración que altivo desdén se reflejará en su mirada orgullosa que es lo que quiero con que fin descubro mi alma más puede que esta amarga confesión solo dé lugar a una malvada alegría habiéndola conocido por casualidad me pareció notar en usted un destello de ternura hacia mí pero no me atreví a creerlo y temiendo perder mi libertad que hoy en día no representa para mí nada no quise ligarme a usted también contribuyó a separarnos la desgraciada muerte de Lensky arranqué de mi corazón todo cuanto me era caro extraño para todos sin nada que me atara pensaba que la libertad y la tranquilidad suplirían la dicha Dios mío cómo me equivoqué qué castigado estoy verla cada instante seguirla con los ojos en todos sitios captar su mirada o la sonrisa de sus labios escucharla atentamente penetrar con el alma todas sus perfecciones expirar antes usted en sufrimientos palidecer y consumirme he aquí la felicidad y yo estoy privado de ella para verla me arrastro por todos sitios al azar el día y las horas me son caros y malgasto el tiempo contado de mi vida que ya sin eso será corta pero para que ella se prolongara haría falta que por la mañana estuviese seguro de verla por la tarde temo que su severa mirada vea en esta súplica resignada un despreciable y astuto proyecto me parece estar oyendo su terrible reproche mas si supiese que atroces languidecer y arder por la sed del amor calmar a todo momento con razonamientos la inquietud del corazón desear abrazar sus rodillas y llorando a sus pies desahogar mi alma con declaraciones llantos y súplicas con todo todo lo que pudiera decirle y mientras tanto tener que disimular mis palabras y no poseo fuerzas para contradecirme y contemplarla alegremente pero ¿qué se le va a hacer? no tengo fuerzas para contradecirme a mí mismo todo se ha decidido estoy en su poder y me entrego a mi destino no recibe contestación escribe de nuevo mas ni la segunda ni la tercera carta tienen respuesta por fin resuelve ir a verla en cuanto llega ella le sale al encuentro pero que severa no le mira ni le dirige la palabra ay como parece rodeada de hielo invernal como se ve que los tercos labios se esfuerzan en retener la indignación Onyegin fijando en ella una mirada penetrante piensa ¿en dónde? ¿en dónde están la turbación el sufrimiento? ¿en dónde están los rastros de las lágrimas? ¿no existen? ¿no existen? solo descubre huellas de ira ¿acaso el secreto temor de que su marido y la sociedad descubran los vestigios de una accidental debilidad de la que solo Eugenio sabe algo la obligan a fingir? no las esperanzas son vanas Onyegin se va maldiciendo su locura y sumiéndose profundamente en ella otra vez renuncia al mundo en su silencioso gabinete se acuerda de la época en que la cruel Jandrat persiguiéndole por el mundo turbulento le agarró por el cuello y le encerró en un rincón oscuro se entrega de nuevo a los libros lee a Gibón Rousseau Manzoni Chamfort Gerder Madame Estelle Lavichet Tissot lee al escéptico Baile lee las obras de Fontenelle lee a algunos de nuestros escritores sin criticarlos los almanaques y los periódicos en donde nos repiten los sermones en los que tanto me critican hoy día y antes me escribían madricales es en prevene amigos mas que ocurrió sus ojos leían pero sus pensamientos vagaban a lo lejos las tristezas los sueños los deseos se acumulaban en el fondo de su alma entre las líneas impresas leía con mirada espiritual profundamente abstraído otras líneas que eran la secreta tradición de la antigüedad sombría y afectuosa sueños sin relación las amenazas los rumores las predicciones el delirio del largo cuento o las cartas de la doncella poco a poco sus sentimientos y su cerebro se entumecen y ante él la imaginación se pone a agitar su calidoscopio unas veces les parece ver en la blanda nieve a un joven tumbado e inmóvil como si durmiera en un lecho y oye esta voz que le dice que está muerto otras a sus enemigos olvidados los calumniadores los cobardes perversos el grupo de las jóvenes infieles y el círculo de amigos despreciables y otras también ve una casa rústica y sentada ante la ventana ella y siempre ella se acostumbró de tal manera a perderse en estos sueños que por poco no se vuelve loco o poeta vaya un bien que nos hubiera hecho y la verdad es que en aquella época mi absurdo discípulo apenas se alcanza el mecanismo de los versos rusos impulsado por magnética fuerza como se semejaba a un poeta cuando solo sentado ante la chimenea encendida tarareaba la benedetta o el ídolo mío dejando caer en el fuego su zapatilla o el periódico los días vuelan en el aire templado huye el invierno Onyeguin no se hizo poeta no murió ni se volvió loco por primera vez se anima con la llegada de la primavera abandona sus habitaciones cerradas de dobles ventanas y chimeneas en donde pasó el invierno como un lirón para correr sobre un trineo en la clara mañana a lo largo del neva el sol juega con el hielo tallado y azul la nieve amontonada en las calles se derrite suciamente Onyeguin corre a toda prisa de antemano sabéis a dónde va sí efectivamente mi joven incorregible se ha ido a ver a su tania entra con aire moribundo en el recibimiento no encuentra ni un alma prosigue su camino y llega a la sala no hay nadie tampoco abre una puerta y qué es lo que le sorprende de tal forma la princesa está ante él sola sentada con una mano apoyada en la mejilla sin arreglar pálida lee una carta mientras gruesas lágrimas caen cual perlas de sus ojos oh quién no hubiera podido ver sus mudos sufrimientos en este momento quién no hubiera reconocido en la princesa la angustiada a la pobre tania con la angustia de una inmensa compasión Eugenio cae a sus pies ella se estremece y calla mira a Onyeguin sin sorpresa ni enfado su mirada enferma y decaída su aspecto suplicante su mudo reproche todo lo ve ella la joven sencilla soñadora con el corazón de los días pasados ha resucitado de súbito ella no le levanta no deja de contemplarle soñando y no quita de los labios ávidos su mano insensible ¿en qué piensa ahora? tras una larga pausa se pone al fin a hablar dulcemente basta ya levántese tengo que explicarme con usted sinceramente Onyeguin ¿se acuerda usted de la hora en que en el jardín en la avenida el destino nos reunió y en que tan resignadamente escuché su lección hoy ha llegado mi turno yo entonces era más joven y más guapa creo además le amaba a usted y qué respuesta encontraré en su corazón tan solo sé que edad ¿no es cierto? para usted no fue una novedad el amor de la tímida chiquilla y hoy en día Dios mío se me hiela la sangre en las venas al acordarme de la fría mirada y de aquel sermón pero no le acuso en este terrible instante se portó con nobleza tenía razón y le estoy agradecida con toda mi alma entonces en el desierto lejos del barullo de la sociedad yo no le gustaba ¿no es verdad? ¿por qué me persigue usted ahora? ¿por qué se fija usted tanto en mí? ¿no será porque ahora tengo que frecuentar la alta sociedad porque soy rica y célebre porque mi marido guarda aún las marcas del combate y a causa de esto la corte nos tiene en favor? ¿o tal vez porque mi falta conocida de todos podría darle en la sociedad una fama tentadora? llor si no ha olvidado a Suttani hasta hoy sepa usted que si estuviera en mi poder yo preferiría su frialdad su severa conversación a esta humillante pasión a estas cartas y a estas lágrimas entonces por lo menos tuvo compasión de mis sueños juveniles respetó mis años pero al presente ¿qué le trajo a mis pies? ¿qué bajeza? ¿cómo con su corazón y su inteligencia pudo ser esclavo de un sentimiento tan ilícito? el lujo de mi vida vacía mi éxito en la alta sociedad mi casa y mis recepciones tan de moda por su esplendor no significan nada para mí ahora mismo abandonaría todos estos atributos de mascarada todo este lujo y barullo por un estante con libros por un jardín salvaje por nuestra pobre vivienda por aquellos lugares en donde por vez primera le di a usted Onyeguin y también por el tranquilo cementerio en donde bajo espeso ramaje se levanta una cruz sobre la tumba de mi pobre Niania la felicidad era tan posible estaba tan al alcance nuestro pero mi suerte ya está decidida tal vez sobre esa imprudencia mi madre me suplicaba con lágrimas ardientes y para la pobre Tania todo era igual me casé su deber es dejarme y le ruego que lo haga sé que en su corazón hay orgullo y nobleza le sigo queriendo para qué mentir pero pertenezco a otro y le seré fiel ella se aleja Eugenio se queda en pie como fulminado por un rayo en qué tempestad tan terrible se haya sumido su corazón pero de repente se oye el ruido de espuelas y comparece el marido de Tatiana aquí lector en el momento más doloroso de la vida de mi héroe le abandonamos para mucho tiempo para siempre bastante hemos vagado por el mundo detrás de él felicitémonos mutuamente por llegar al fin a tierra firme ya es hora de terminar no es cierto un hurra pues oh lector mío quien quiera que seas amigo o enemigo deseo despedirme amistosamente de ti y te ruego que me perdones yo no quisiera que buscaras en estas estrofas descuidadas ni recuerdos voluptuosos ni un calmante después del trabajo ni cuadros animados ni destellos de ingenio ni faltas gramaticales Dios quiera que este libro te haya proporcionado algo para fortificar tu corazón para soñar o para escribir un artículo en tu revista ahora separemonos adiós también me despido de ti oh ideal mío extraño y fiel compañero tú me proporcionaste todo cuanto puede envidiar un poeta el olvido en las borrascas de la vida y el dulce consuelo de la amistad muchos días han transcurrido desde aquel instante en que por primera vez me aparecieron en sueño difuso Onyeguín y la joven Tatiana y desde aquel momento empecé a entrever esta novela libre tras mágico cristal pero aquellos a quienes leí sus primeras estrofas en una reunión amiga ya no existen como dijo Saadi unos han muerto los otros se hallan muy lejos y así sin ellos acabé el carácter de Onyeguín en cuanto a ti que engendraste a mi querida Tatiana símbolo de mi ideal oh como siento la mano fatal del destino bendito el que supo alejarse a tiempo del festín de la vida sin haber vaciado la copa de vino y el que no leyó hasta el final la historia de Tatiana abandonándola de repente como hice yo con mi Onyeguín viaje de Onyeguín convendréis conmigo en que es desagradable el objeto de ruidosos juicios entre la gente razonable pasar por un extravagante afectado por una especie de cuaquero o mazón o por un bayron provinciano o hasta por mi propio demonio Onyeguín voy a ocuparme de nuevo de él al llegar a los 26 años de una vida sin finalidad habiendo matado en duelo a su amigo atormentándole su ociosidad soltero sin trabajar ni tener ocupaciones hacía tiempo que deseaba ser alguien hastiado de llevar máscara y de pasar por un melmoth al despertarse una mañana lluviosa de la época aburrida se sintió patriota amigos Rusia le sedujo en un momento y se enamoró de ella ya solo delira por ella odia a Europa con su fría política con su bullicio libertino Eugenio que va de viaje quiere ver la Santa Rusia sus campos sus estepas sus ciudades y sus mares gracias a Dios se marcha el 3 de junio la ligera caleza de correo se le lleva por el camino entre llanuras medio salvajes aparece a su vista Novgorod el Grande cuyas plazas se han vuelto silenciosas igual que su campana después de someterse pero aún parece que vagan por allí las sombras de sus héroes el vencedor de los escandinavos el legislador Jaroslav con la pareja de los terribles Ivanes y alrededor de las olvidadas iglesias el pueblo tumultuoso de antaño pero Eugenio se aburre se apresura a continuar su camino ahora surgen como sombras Valdai Torhok y Ter aquí compra a las pegajosas campesinas tres rísteras de buñuelos allí unos zapatos recorre y Onyeguín que se despierta en la calle de Moscú la ciudad reside a Eugenio con su vida tumultuosa le seduce con sus atrayentes mujeres y le ofrece la aguja de estudión en el círculo inglés ensayo de la asamblea popular en silencio sumido en sus pensamientos escucha una conversación sobre las hachas todo Moscú le observa y diferentes rumores corren acerca de él le toman por un espía componen versos en su honor le ascienden al rango de novio pero Onyeguín sigue aburriéndose deja Moscú y va a Nijni la ciudad natal de Minín ahora se encuentra en Macarico que se ajetrea tumultuosamente y hierve con su profusión de mercancías aquí un indio ha traído perlas allí un europeo vende vinos falsificados un nómada ofrece caballos defectuosos un jugador expone su baraja y un puñado de dados igual hace un terrateniente con sus hijas llamaduras que lucen sus vestidos del año pasado cada cual se agita y miente por dos en todos sitios reina el espíritu mercantil qué aburrimiento Eugenio aguarda el buen tiempo para hacer un viaje fantástico en velero más ya el volca perla de los ríos y de los lagos se le ofrece sobre sus majestuosas olas no duda mucho en realizarlo alquila una embarcación a un mercader y volca río abajo el volca aumenta los cercadores apoyados en los arpones de acero cantan con voz monótona las hazañas de los bandidos de antaño las de Stenka Racine que en la antigüedad tenía las olas del volca de sangre y las aventuras de los invasores que quemaban y acuchillaban a los habitantes más de aquí que entre las míseras estepas al borde de las aguas saladas surge Astrakhan el gran centro comercial apenas Oñeguin se había sumido en el recuerdo de los días pasados cuando le salen al encuentro el ardor de los rayos del mediodía y las nubes de mosquitos que zumban y chirrian por todos sitios sumamente irritado decide al instante abandonar las orillas arenosas de las aguas del caspio sigue aburriéndose y se dirige al cáucaso ahora contempla el altivo Terek que socava sus orillas sobre él planea majestuosamente un águila observa un ciervo de enormes cuernos y un camello reposa a la sombra de una roca en los prados galopa el caballo del charqués y las ovejas pasen alrededor de las tiendas de los calmucos a lo lejos se divisan las altas montañas del cáucaso y los desfiladeros de cura y arazba angostos y peligrosos que dan acceso a ellas y a lo largo de los cuales se ven blancos montículos son las tiendas de campaña de los soldados rusos aquí está el eterno guardián de los desiertos parajes el grandioso Beshtau rodeado de colinas y también el frondoso Machuk que da nacimiento a mágicas fuentes curativas alrededor de las cuales se aglomeran los pálidos enfermos los unos son víctimas de la gloria militar los otros de la gota o de la diosa Cipris todos esperan recuperar sus fuerzas en las olas milagrosas la coqueta piensa dejar en el fondo de las aguas las malvadas huellas de los años y el anciano rejuvenecer aunque solo sea por un instante sumido en amargos pensamientos en medio de su triste compañía Onyekín contempla con mirada compasiva los surtidores humiantes y piensa lleno de melancolía por qué no me hirió la bala en el pecho por qué no soy un viejo achacoso como este pobre granjero por qué no estaré paralítico como este concejal de tula por qué no puedo quejarme de reuma en la espalda hay creador entonces yo entonces yo podría como estos señores alentar la esperanza dichoso el que es viejo dichoso el que está enfermo la mano del destino vela por ellos mas yo estoy sano soy joven y libre qué más puedo esperar aburrimiento y más aburrimiento adiós cimas nevadas de las montañas y vosotros valles del cubán Onyekín se dirige hacia otras riberas y pasando por Tamán entra en Crimea tierra sagrada para la imaginación en donde Pilates riñó al Átrida allí se suicidó Mitridates allí cantaba el inspirado Mikievich acordándose entre las rocas de su querida Lituania ah tierra de Tauride qué bella pareces cuando se te divisa desde una nave a la luz matutina de la aurora así es como te contemplé yo por vez primera me apareciste con el esplendor del Himeneo en el límpido cielo azul resplandecían tus montañas tus valles tus bosques y aldeas con las tiendas de los tártaros se extendían ante mí ah qué ardor se despertó en mi alma qué mágica angustia oprimió mi pecho pero musa mía ya es hora de que olvides el pasado cualesquiera que fuesen los sentimientos que me subyugaban entonces ahora ya no existen han desaparecido o se han transformado las estepas el borde perlado de las olas el ruido del mar las cumbres de las rocas y una doncella orgullosa como ideal me parecían indispensables y también unos terribles sentimientos mas hoy todo ha cambiado porque en mi copa poética he vertido demasiada agua necesito cuadros nuevos me gusta una ladera arenosa dos cervales ante la cabañita una portecilla en la verja rota en el cielo nubes grises y un estanque bajo la sombra de viejos sauces llorones lugar predilecto de los patos me agrada la balalaica y el loco zapatero del trepaca a la entrada de una taberna mi ideal es un ama de casa mi deseo es la tranquilidad con un buen cuenco de chi en la época lluviosa de otoño una vez se me ocurrió pasar por el corral mas ya estoy harto de los prosaicos delilios de la escuela flamenca es posible que yo fuese así en plena juventud dímelo fuente de bachis sarai eran tales los pensamientos que invadían mi mente al escuchar tu eterno murmullo cuando inmóvil ante ti me imaginaba la bella sarema tres años más tarde que yo o niagín errando por esta misma región se acordó de mí en medio de las majestuosas y solitarias salas por aquel entonces vivía yo en la polvorienta odessa ciudad de cielo claro y chillones colores de ambiente activo brillante en donde todo respira Europa por la diversidad de su vida y el ajetreo comercial la voz de la adorada Italia resuena en la alegre calle por donde se pasean el orgullo eslavo el francés el español el armenio el griego el grueso moldavo y también el hijo de la tierra de Egipto el corsario retirado y el moralí nuestro amigo Tumansky ya había descrito odessa en versos sonoros pero sus ojos no la contemplaron con mirada imparcial llegó y como poeta del alma noble se puso a bocar solo por el mar con sus anteojos después con su pluma encantadora celebró sus jardines todo eso está bien pero el caso es que alrededor de odessa tan solo se extienden unas estepas desiertas y de vez en vez se divisa una tenue sombra proyectada por jóvenes árboles fruto de esfuerzos humanos más donde está mi narración según parece dije en la polvorienta odessa y también podría añadir sucia sin mentir cada año durante cinco o seis semanas por la voluntad del tempestuoso Júpiter está sumergida en espeso barro y sus casas quedan inundadas hasta la altura de un archín por consiguiente los transeúntes tienen que usar zancos en la calle húndense hombres y coches cuyos caballos han sido reemplazados por bueyes pero ya empieza el martillo a machacar las piedras y muy pronto la ciudad se revestirá de sonoros pavimentos constituyendo una coraza protectora en la húmeda odessa hay todavía otro grave inconveniente la falta de agua potable creéis que no tiene remedio si no es por grandes trabajos o si equivocáis no es un gran mal sobre todo cuando el vino se vende sin tasa alguna además tenéis el sol del mediodía el mar que más podéis desear amigos a benditos lugares a veces al escuchar la salve matinal del cañón del barco me alejo enseguida de las orillas corriendo hacia él luego refrescado por las olas aladas cual musulmán en su paraíso me siento con la pipa encendida y tomo café a la turca después me voy de paseo ya está abierto el casino donde resuena el ruido de los platos el mozo del billar sale al balcón medio dormido con una escoba en la mano en la escalinata ya se oye a dos mercaderes que charlan mientras tanto la plaza se anima con el vaivén de la gente unos corren por sus negocios otros sin objeto pero más a menudo lo primero he aquí al comerciante hombre de cálculos que se dirige hacia el puerto para mirar los pabillones e inspeccionar los cielos en la espera de que éstos le anuncien la llegada de los veleros deseados y enterarse de que nuevas mercancías han pasado hoy por la cuarentena de si han llegado los toneles de vino de que hay de la peste y de donde tuvieron lugar los incendios así como de si no hay hambre ni guerra o de alguna noticia por el estilo nosotros jóvenes inconscientes entre los preocupados comerciantes tan solo esperamos las ostras de las orillas de Constantinopla que han llegado sí qué alegría la juventud glotona se precipita para tragarse estos sabrosos animales salpicados de limón el servicial Otto nos trae copas de buen vino las discusiones y el barullo se hacen más grandes las horas vuelan y mientras tanto la amenazadora cuenta aumenta pero ya viene la noche azulada ya es hora de que nos dirijamos a la ópera para escuchar a Rossini ese insuperable orfeo de Europa a despecho de las severas críticas es siempre nuevo sus notas vuelan y corren como los besos juveniles como el chorro espumoso y dorado del Aix amigos está permitido comparar el vino al do re mi fa sol a cuantos encantos encierra los impertinentes inquisidores descubren insuperables maravillas las citas entre bastidores la primadona el valet más que me decís del palco en donde la joven negociante resplandeciendo de belleza soberbia y lánguida está rodeada de una corte de admiradores ella escucha sin prestar atención las cabatinas las súplicas y las bromas lisonjeras en cuanto al marido la vigila desde un rincón soñoliento despiértase de pronto lanza un breve bostezo y se pone otra vez a roncar termina el espectáculo la sala se vacía con gran alboroto la multitud se precipita en la plaza bajo la luz de los faroles y de las estrellas los hijos de la dichosa usonia tararían motivos fácilmente captados mas ya es tarde odessa duerme y la noche es cálida ni un soplo de aire agita el ambiente la luna se eleva en el cielo cubriéndolo de un tenue velo todo está silencioso solo ruge el negro mar así vivía yo por aquel entonces en odessa entre amistades de paso olvidado del tenebroso joven héroe de mi novela Onyeguin no sostuvo jamás una amistad por correspondencia y yo por ser hombre feliz no escribía nunca cartas figuraos mi sorpresa cuando le vi llegar a mi casa como una aparición sorpresa de mis amigos y alegría de mi parte mirándonos mutuamente nos echamos a reír como los augures de Cicerón pero no buscamos mucho tiempo juntos por las orillas de las aguas eucinas de nuevo nos separó el destino Onyeguin muy amargado y cansado de lo que había visto volvió a las orillas del neva y yo me despedí de las jóvenes y lindas damas de las sabrosas ostras del mar negro de la ópera de los oscuros palcos para guaycerme a la sombra de los bosques del Trigorsky mi llegada a esta lejana comarca del norte fue triste cualquiera que sea el lugar desconocido que me designe el destino aunque muy cerca me esperase la muerte siempre en todos sitios desde el fondo de mi alma bendeciré a mis amigos no no nunca olvidaré sus tiernas y queridas conversaciones siempre seguiré soñando en medio de aquellos dulces prados y bosques lugares solitarios y queridos en los que se conserva mi huella y en los que el viento guarda el sonido de mis tantos fin en los que el viento harina y y en los que el viento